En un mundo completamente nuevo en Hardcore y en la versión 1.20, nos traería nuevos ítems y nuevos bloques. Pero sobrevivir 500 días en un mundo nuevo desde cero es lo que tocará hacer en este video. Construir granjas y conseguir ítems, así como llevar a una aldea al siguiente nivel, son algunas de las cosas que tocará hacer en este nuevo mundo. Así que chicos, bienvenidos. Esto es Sobreviviendo 500 días en un mundo Hardcore. Pero antes de empezar con esta aventura chicos, quiero mandar un poderoso y afectuoso saludo a los miembros del canal encabezados por Franco en los ajolotes de diamante. Un abrazazo hermano con pellizco en la nacha izquierda. Pero está de vuelta la triada dorada y es que hay que dar la bienvenida a Franco Yolan que se une a los ajolotes de oro acompañando al poderosísimo Johan Gutiérrez y Renato Díaz. Los ilobios son muchos chicos. Y hablando de bienvenidas también al pollo que se une a los ajolotes de hierro con el retorno de Luger Blade. Haciéndole compañía al ejército con Michi, Benjamín Pacheco, Maxus, Gabriel, Ultra, Tony de la Vega y Oliver Mayorga. Muchísimas gracias por ese apoyo chicos. Es enorme y hace muy muy posible estos videos, así como los futuros proyectos. Así que no me pierdo más por el momento, vayamos con la aventura. Creemos el mundo y lo abrimos por primera vez chicos. Y oh madre mía, tenemos un bioma nevado. He tenido muy malas experiencias con estos biomas, pero bueno, bueno, bueno. No, 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 espera, somos en hardcore, no puedo jugar así. Así como siempre en un mundo nuevo, lo primero que tendremos que hacer es recolectar materiales básicos para ser más exactos la madera. Y así de esta manera conseguir herramientas que nos van a facilitar el resto de la aventura. Lo siento mucho señor oveja, pero no estoy seguro de encontrar una aldea en mi primer día, así que vamos a tener que recolectar un poco de lana. Y anticipándome esto, también vamos a mejorar las herramientas que nos permitirán recolectar más materiales. Y por fortuna nuestra, tendemos un barco en nuestro primer día, así que vamos a cocinar un poco la carne para de esta manera no pasar hambre. Primer cofre y tenemos bastantes minerales. Reventamos el cofre para facilitarnos las cosas. Ok chicos, esta actualización tiene que ver mucho con la exploración y es en serio demasiados biomas que buscar. Así que en esta ocasión, a diferencia de otros survival que hemos tenido, vamos a estar más tranquilos porque quiero enfocarme en encontrar todas las cosas nuevas que tiene esta actualización. Encontramos la primera aldea, sin embargo no me convencía porque no tenía bastantes aldeanos y profesiones como la de clérigo. Aunque la parte positiva es que tenía un pantano cerca y eso vendría muy bien para conseguir slime, sin embargo quiero explorar más, así que podremos tener más opciones más adelante. No mucho después encontramos una segunda aldea y esta estaba en una pradera. Y lo que me venía de maravilla es que aquí había un librero, así que podríamos tener tradeos suficientes para el futuro. Ahora confirmamos que a los alfonsos la planificación urbana se les da muy mal. Ok, sé que me gustan demasiado las planicies, pero amigo mío, vean eso que tenemos a la distancia y no estamos muy lejos de esta aldea, tenemos nuevo bioma. Amigos, se ven guapísimos los árboles de cerezo y es porque obviamente el ajolote es rosa, un color muy masculino. Y justo al lado de estos cerezos tenemos una aldea y aquí sí tenemos clérigo o mínimamente su mesa de trabajo. De igual manera tenemos un herrero, así que tendremos que... ¡Amigo mío! Los primeros diamantes de esta aventura. Vale, pero lo importante es que vean esto. A ver, este bioma creo que es uno de los que tienen más detalles. Quiero pensar yo que es uno de los que tiene más detalles porque estas flores puedes quitarlas y hasta el color del agua cambia porque es un bioma más claro. ¡Oh, amigo mío! Me gusta, me gusta, me gusta. Aquí vamos a hacer una base. Y amigo, tenemos nuestro primer panal, así que nos viene de maravilla. Porque no es un recurso que usaremos de manera inmediata, pero sí nos venderá muy bien a futuro. Segundo panal, tercero, cuarto, quinto... Obviamente voy a desaprovechar este nuevo material, nos lo vamos a llevar y de igual manera voy a ver si tiene retoños. Pues parece que sí, amigo mío, tenemos nuevo retoño. Ok, también tenemos caña, un material bastante importante que nos va a ayudar, así que vamos a empezar a cosecharlo desde ya. Y por supuesto más importante que eso, el alimento. Lo que tenemos que hacer es conseguir a un clérigo porque vamos a ocupar un poquito de redstone. Me preocupa un poco porque el aldea también está metido en una cueva. Los alfonsos son muy malos para planear ciudades. Ok, pero tenemos lava y eso es bastante vital. Por eso nadie quiere jugar contigo, pero si luego luego empiezas con tus payasadas y te quieres ir al nether. No, 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 no quiero traigardear, pero simplemente requerimos un poquito material que está en el nether. Así que vámonos al nether. A ver, porque lo que en verdad quiero es cuarzo. Vamos a hacer unos cuantos observadores para empezar a conseguir materiales importantes. Y de igual manera vamos a plantar los retoños que tenemos de aquí para ver si las flores esas se generan solas o tendremos que obtenerlas nosotros. Hola, ¿tú qué vendes o qué? Ok, ok, a ver, un poquito más. Perfecto, con esto. Vale, lo que haremos es un par de observadores porque de esta manera podemos hacer una generadora de lana infinita. En estos primeros días mi principal fuente de esmeraldas fue el aldeano flechero, ya que traeábamos palitos con él. Pero para la generadora de lana también necesitábamos unos cuantos arcos para de esta manera craftearnos unos cuantos dispensadores. Eh, sí, el plan sonaba bastante bueno, la verdad. Sabía, sabía que mi aldeano estaba perdido y lo está persiguiendo este enano. A la bella, ¿qué te dio de comer tu mamá? Eh, mira, acabamos unos cuantos bloques de arena para hacer vidrio. Y ahora lo único que tenemos que hacer es meter a las ovejas en estos bloques de aquí. Y ahí está, perfecto. Y para asegurarnos de que no cayera otra, les pusimos unas trampillas. Pero al fin de esta manera haciéndonos con nuestras tres primeras ovejas. Algunos cuantos aldeanos le hicieron compañía a Georgie y se fueron por la coladera, así que tendríamos que hacer una granja de aldeanos si no queríamos quedarnos sin estos. Así que haremos la más básica de todas que siempre les he enseñado. Ahora simplemente toca protegerlos. Aquí estará la zona de recolección y tocará hacer un pequeño elevador de agua. Y ahora solamente toca liberarlos y que hagan su trabajo. La granja tiene dos propósitos, proporcionarnos a aldeanos para un trading hall, pero también para una granja de hierro. Y es que al estar en Hardcore no me voy a arriesgar a ir a Lend y fallecer, así que lo que vamos a hacer de hecho es hacer una granja del Overworld. Ok, construí ese mega puente para llevarme la granja de hierro para allá, pero tengo otra idea. Y eso es ir a explorar, conseguir materiales y de esta manera poder hacer esto más eficiente. Así que salí a pasar un poco y de hecho un golem nos dio nuestra primera perla de Ender. ¿Quién diría que Gerardo es muy eficiente en su trabajo? Salir a explorar es una parte muy importante en esta nueva aventura, ya que podemos encontrar materiales importantes como las algas. De igual manera encontramos hongos que nos funcionarán para pociones en un futuro. Y para nuestra suerte encontramos una jungla, donde también encontraríamos materiales como el bambú que nos irá de mucha utilidad. Sandía si se nos ofrece un poco de alimento en el camino. Y después de unos cuantos días llegamos hasta la zona del desierto. Sin embargo, mientras buscábamos semillas de cacao, encontramos unas ruinas de la jungla. Las exploramos con cuidado porque estas tienen trampas y podríamos salir un poco lesionados. Pero amigo mío, logramos superarlas y encontramos unos cuantos minerales y algo muy importante. Y son las nuevas plantillas que nos van a servir para decorar nuestra armadura. Las ruinas siempre tienen un cofre oculto y para fortuna de nosotros, ahí en ese cofre encontramos dos plantillas más, unos cuantos diamantes y un par de pistones pegajosos que nos serían de mucha utilidad. Pero no podíamos regresar solos de esta exploración, así que domesticamos a un loro. Afortunadamente de regreso a casa encontramos otro pantano, sin embargo no teníamos cuerdas para llevarnos a las ranas. Así que no quedó de otra más que guardar las coordenadas para un futuro. Y no fue hasta el día 19 que regresamos a casa y planté el bambú porque de esta manera podríamos obtener más de ellos, crece muy rápido. De igual manera cosechar un poco de caña sería muy importante porque a futuro vamos a requerir mucho papel. Ok, voy a hacer una opción más complicada pero más eficiente. Y es hacer una zona completamente segura esta aldea. De esta manera los aldeanos no spawnearán golems aquí y podemos hacer la granja de hielo de hecho arriba de la aldea para que esté produciendo lo más que se pueda y sin salir de la zona de spawneo. Pero para empezar a hacer la zona segura requerimos mucha piedra. Aún no cuento con slime, así que tendríamos que hacer un diseño que no requiera de este bloque para poder producir cobblestone. Este diseño es de Shulker Craft si no estoy mal. Y el chiste es llenar las hojas con agua para que de esta manera solamente la lava que pongamos al lado empiece a generar cobblestone y una TNT lo explote. Aún no teníamos un pico de diamante, así que la obsidiana la tendríamos que hacer directamente aquí. Y aquí es el problema. ¡Me equivoqué de lado! Así que sí, la granja de piedra está chueca. Lo siento, señor golem, pero requiero algunos lingotes para hacer los pistones. Así que sí, me falló algunas veces, así que tardé varios días, pero al fin la granja de cobblestone estaba funcionando de manera perfecta. La forma más sencilla de hacer una zona segura es con un muro gigante. Así que sí, empezamos a rodear toda nuestra aldea con un muro lo más alto posible o al menos para que no pudieran entrar los mobs hostiles. A menos que tengamos algún infiltrado entre nosotros, pero no lo creo. Ok, hacer la muralla en la zona de las derechas estaba bastante sencillo, sin embargo llegamos a una parte en donde teníamos una pendiente demasiado extrema. Así que sí, la muralla en esta parte sería demasiado alta. Tal vez después rebajaremos todo el nivel para que esté parejo, sin embargo por ahora quiero proteger a todos los aldeanos posibles. Después de varios días me di cuenta de que esto no era la mejor idea, sin embargo ya habíamos empezado, así que teníamos que terminarlo. Así que al fin estaba viendo el otro extremo de la muralla muy cerca. Pero acabar esta muralla no sería tarea fácil. Una araña me empezó a atacar y de pronto me di cuenta de algo. No sé de dónde salió una horda de zombies. Y es en serio chicos, no sé de qué manera spawneen, pero creo que son demasiados zombies para de pronto aparecer así de la nada. No tenía comida y eran demasiados para pelear contra ellos. Así que mi opción fue correr alrededor de los golems para que ellos se encargaran, aunque sí me parece muy raro este suceso. Pero después de haber empezado esta muralla, al fin habíamos acabado, y ahora sí tendríamos que iluminar toda la zona de adentro para tener un perímetro seguro. De igual manera había perdido a algunos aldeanos con esta cueva, así que lo que tocaba era cubrirla y cubrir todas las entradas posibles y salidas de mobs hostiles. Y no es broma chicos, en serio cubrí todo para que de esta manera no perdiéramos a ningún Alfonso más. Ok, esta parte de aquí está muy grande como para rellenarla, así que lo que voy a hacer es hacerle un perímetro para que los Alfonsos no vengan a caerse por aquí. Y aprovecharíamos la oscuridad de la noche para iluminar todas las zonas que pudieran ser un riesgo para nosotros. Hasta desactivé la iluminación suave para ver exactamente qué bloques estaban afectados por las antorchas. ¡Ah amigo, los Alfonsos tenían algo ilegal por aquí! Al parecer pueden salir. Pero esto pone en riesgo nuestras vidas, así que tendremos que cerrar esta zona. ¡Clausurado! Y después de haber pasado unos días clausurando y construyendo una muralla, por fin podríamos cosechar el bambú que habíamos sembrado. Así como también ampliar la cosecha de caña. Hasta este punto no me había percatado de algo, y es que podemos hacer bloques de bambú, un nuevo ítem que agregaron en esta versión. Y esto simplemente es grandioso, porque el bambú es uno de los materiales que nos da madera, pero no tendremos que replantar los bambús. Aparte crecen muy, muy rápido. Así que a partir de este punto usaríamos el bambú para generar todos los tablones de madera. Y ahora sí chicos, teníamos la misión. Una vez teníamos la zona completamente segura, era hora de construir nuestra primera granja de hierro. Y es que aún no tenemos ni un pico de diamante, por lo cual no podemos picar obsidiana para hacer la típica granja que siempre hacemos. Así que en esta ocasión tuve que improvisar y hacer un diseño propio. Después de todo ya teníamos a los alfonsos suficientes. Y es que solamente es cuestión de colocar las camas para que los alfonsos vengan a reclamarlas y lleguen a cada uno de los módulos. Cubrimos para que no spawneen ningún golem en esta zona, y retiramos todos los bloques que estén pegados para que de esta manera solamente puedan pararse justo en el centro de cada módulo. Tengo que aceptar algo, y es que esto me tomó varios intentos porque el diseño simplemente no me quedaba. Y no estoy seguro si cambiaron algo relacionado con las hitbox de los golems. Sin embargo funcionaba mínimamente como debía. Así que ahora lo que faltaba era llevar a un par de zombies a sus respectivas zonas. Aún no teníamos etiquetas, así que tendríamos que tener zombies de los que recogen cosas del suelo. El punto de hacer la granja muy alta es que los golems salgan lo más pronto posible del rango de detección de cada uno de los aldeanos. Los alfonsos pueden spawnear golems si no encuentran a uno mínimamente a 15 bloques de ellos. Así que esta plataforma será la de recolección para que junten a los golems en una zona en donde habrá lava. Así que para mantener esta lava sin que se quemen las vallas tuvimos que regresar al nether. Y así de esta manera poder craftearnos unas cuantas de estas puertas. Después de esperar unos cuantos minutos ya teníamos lingotes suficientes para craftearnos unas cuantas tolvas y de esta manera poder hacer un sistema de almacenamiento. Y lo mejor de todo es que es muy probable que esta granja esté todo el tiempo activa. Pero no calculé bien el área y abarcaba zonas en donde estaba el bambú y la caña así que tuvimos que cambiar de lugar. El plan de futuro es hacer una granja automática de bambú. Esto nos dará prácticamente madera ilimitada. Pero para lograr ello todavía nos hacían falta muchos materiales. Ahora ya podíamos tener herramientas de hierro, sin embargo tendríamos que mejorarlas y para esto podríamos hacer un trading hall. Desgraciadamente los trading halls que hemos hecho al aire libre siempre terminan con los aldeanos zombificados y aún no teníamos pociones así que esta vez la haríamos subterránea. Pero después de picar un poco me di cuenta de que estábamos prácticamente pegados a una megacueva. Así que no podemos expandir mucho el trading hall sin embargo lo haríamos lo más largo posible. Y obviamente usaríamos los materiales nuevos para que se note que estamos en la 1.20. Así de esta manera haciendo cada uno de los módulos con los bambús. De hecho me sorprendió que la curiosidad de los alfonsos haga que ellos solitos entren a los lugares que les corresponden. La mayoría de las veces. Y las primeras profesiones que nos interesarían serían los flecheros. Ya que por el momento los palitos son el material más sencillo de conseguir para traer. Una vez conseguimos esmeraldas suficientes también le dimos profesión a un escudero para hacer una armadura. Así de esta manera maxiándolo y consiguiendo armadura de diamante encantada. Los encantamientos regularmente son muy bajos así que lo que hago es comprar varias piezas y juntarlas en el yunque. Y así de esta manera hacerlos con una armadura medianamente decente. Hicimos lo mismo con un herrero para que de esta manera consiguiéramos herramientas de diamante. Tanto los herreros como los escuderos podían tradearnos el hierro que nos daba la granja. Así que de esta manera podríamos conseguir muchas más esmeraldas de lo que esperábamos. Pero aún nos hacía falta una profesión y es la de armero. Así que de igual manera procedimos a maxiar a dos de estos. Así de esta manera podemos conseguir una espada de diamante que no tenía encantamientos buenos pero al menos era mejor que la de hierro. Así que al fin el día 52 será momento de ir a buscar una fortaleza y buscar los materiales necesarios como las varas de Blaze. A ver, venimos yo diría que decente pero no sé si nos podemos enfrentar a una bastión todavía. Ok chicos, vean atentamente. Les voy a enseñar un truco que es con los arjolotes tryhards y es con un bote de lava. Solamente tienes que colocarlo aquí y de esta manera simplemente ya se muere el puerco. Lo puedes golpear si quieres para que de esta manera... Era broma, señor torsino, por favor. A ver, agárrate. ¿Señor torsino? ¿What? ¡No! ¡Terminó hecho chuleta! Bueno, pues al menos ya aprendieron cómo hacer ¡Chuleta, chuleta, chuleta, chuleta! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, menos mal, no era uno de los... ¡Ay, ay, ay, ay! No, espérate, sí viene uno de los brutes ahí. Vale, nada que la amiga cubeta de lava no pueda solucionar. Y así de sencillo saquean una bastión. Y después de estar abriendo cofres un rato encontramos un ornamento de herrería. Así como un escombro ancestral que sería el primero que tendríamos en esta aventura. Pero después, en el tesoro principal encontraríamos otro escombro y la plantilla que permite mejorar nuestra armadura a nederita. Y para hacer los vincotes de nederita necesitamos un poco de oro que amablemente nos prestaron todos los piglins. Regresamos a casa y me di cuenta que estas plantillas son muy importantes así que son ítems que debemos de tener en un lugar completamente seguro y apartado de todos los demás. La parte positiva es que podemos duplicar estas plantillas. La negativa es que necesitamos diamantes. Pero como nuestro viaje en el neder había durado bastante ahora regresamos a realizar todos los tradeos correspondientes por el hierro que teníamos. Y ahora para tener suficiente redstone tendremos que conseguir un par de clérigos. Pero aprovechando que estos también nos tradean las perlas de ender. Y es que en todo el trayecto que hicimos en el neder no encontré un bosque distorsionado. Teníamos herramientas y armadura de diamantes sin haber minado pero la plantilla necesita diamantes. Así que sí normalmente los survival ya no me dedicaba a minar pero para esta ocasión y creo que esto es magnífico para esta versión estos ítems te obligan sí o sí a minar. Así que aunque no me guste mucho tocaba hacer una mina. Y hacia el final después de un par de días podíamos duplicar estas plantillas para poder convertir toda nuestra armadura en nederita. Sin embargo aún había un problema y es que necesitamos 5 porque tendremos que tener una forzosamente de reserva. Así que para conseguir estos últimos diamantes lo que elegí es ir a buscar a las megacuevas y así de esta manera al fin conseguir esta plantilla extra. Como estamos en una versión experimental aún no existe el mod de minihud. Así que para esta ocasión y para buscar slime sin tener que ir hasta el pantano busqué esta página que funciona para estos chunks y así de esta manera encontrar slime lo más pronto posible sin hacer el mundo más pesado. Así que guiándome con esto encontramos un chunk bastante cerca de nuestra base y con esto podríamos verificar si funciona realmente. Así que lo que haremos es hacer una granja de slime muy muy pequeña que nos dé los materiales suficientes nada más para unos cuantos mecanismos. Mientras hacíamos esto encontramos una megacueva y realmente es bueno encontrarlo porque tendremos que iluminar la mayor zona posible. Así que después de haber iluminado lo más posible seguimos haciendo el espacio suficiente y aprovechamos una de las cuevas que se encontraba abajo para hacer la zona de almacenamiento. Pero mientras picábamos oh sorpresa amigo mío teníamos a nuestro primer slime así que sí este chunk si es de slime y nos va a funcionar de maravilla y para que esto sea lo más automático posible tendremos unos golems para que atraigan a todos los slime a una zona de almacenamiento aunque parece que los gerardos respiran por el hombro. Y así en la zona inferior solamente tendríamos que colocar unas tolvas acompañadas de unas cuantas bogatas pero aquí volví a recapacitar y no estamos cumpliendo nuestra primera meta que es explorar muchísimo. Así que en esta ocasión decidí seguir la misma trayectoria pero esta vez si entramos a la zona del desierto y de la meseta. Para nuestra suerte en esta zona encontramos un portal en ruinas el cual tenía unos cuantos bloques de oro que no íbamos a despreciar y de igual manera nos llevaríamos ítems que no teníamos como el cactus y después de unos cuantos pasos encontramos nuestro primer mob de camello. Esto para explorar el desierto sería una maravilla pero no teníamos silla de montar. Al parecer no veníamos lo suficientemente preparado para encontrar este mob así que fuimos al piel a Yerobus más cercano que teníamos para ver si teníamos suerte y en el cofre teníamos alguna silla. Para nuestra desfortuna no había sillas de montar pero sí teníamos plantillas de herrería nuevas. Muy cerca del piel a Yerobus encontramos un manglar así que podríamos llevarnos algunos brotes y tener esta madera y en medio de este también encontramos un portal en ruinas así que tendríamos un poquito más de obsidiana y también un encendedor. Pero amigo mío pasando este manglar y teniendo una playa casi al lado encontramos nuestro primer mar cálido. Con esto encontramos un ítem muy importante que son los corales pero desgraciadamente no traíamos toque de seda. Estábamos muy lejos así que tuve que regresar al portal para quitar la obsidiana posible y para regresar a casa y que esto fuera más sencillo nos fuimos por el nether. Pero al ser una distancia tan larga decidió destruir el portal para de esta manera enlazarlo sobre el techo del nether. Una vez en casa regresamos a la aldea de las planicies para de esta manera ver los tradeados que teníamos por los libros ya que teníamos que encontrar toque de seda así que era hora de conseguir la mayor cantidad de esmeraldas posibles. Al final después de mucho tiempo encontramos reparación al igual que toque de seda por tan solo nueve esmeraldas pero no teníamos libros así que tendríamos que tradear unas librerías. Un encantamiento universal que vamos a ocupar para muchas herramientas es el de reparación así que tradearíamos varios de estos libros y así de esta manera colocándose la armadura para no perderla por accidente. Y también mientras hacíamos esto arreglamos el generador de lava infinita. Teníamos que conseguir mucha experiencia para colocar los encantamientos a las armas y las armaduras así que por el momento usaríamos el spawner que tenemos en la megajueva que está justo abajo del trading hall. Realmente el diseño es muy sencillo solamente tenemos que colocar corrientes de agua que lleven las arañas a un solo lugar pero para maximizar la eficiencia de este tendremos que darles más espacio para que puedan spawnear y para que de igual manera las corrientes puedan hacer la figura específica. En teoría las arañas tendrán que venir por aquí y por aquí tendremos que colocar agua para que suban con una corriente con arena de almas. Pero aprovecharemos para también conseguir los materiales ya que podremos usar los ojos de araña para hacer pociones de debilidad. Y ahora con todo el sistema listo solamente quitamos esto y con esto ya empiezan a spawnear. Lo bueno de que el spawner sea de arañas normales es que no pueden entrar por medio bloque. Así que después de conseguir un poco de experiencia colocamos el toque de seda al pico correspondiente. Ampliamos el generador de lava porque vamos a ocupar mucha obsidiana. Y es que la parte negativa del portal de Nether es que está en una zona muy inaccesible para la lava al menos fácilmente. Ahora tocaba reparar las herramientas. Ya habían pasado algunos días y teníamos que quedarnos aquí cerca de la granja así que teníamos nuestras primeras stacks de slime. Así que era hora de empezar a recolectar todos los materiales necesarios para ir a buscar un material muy importante al Nether. Y para ello buscaríamos una capa de bedro que estuviera en la 127. Así de esta manera pudiéramos pasar al techo del Nether y viajar más rápido entre portales. Sin embargo también tendríamos que estar bajando para conseguir materiales importantes y para eso tendríamos que romper esta capa con un par de pistones. ¿Está listo? Ahí está, perfecto podemos bajar. Ahora tendríamos que ir a las coordenadas del mar cálido y haríamos un portal para enlazarlo con el que está en la superficie. Y así de esta manera podíamos viajar más rápido a esta zona que tiene los materiales necesarios para la siguiente fase porque tendríamos que llevarnos unos cuantos colores para hacer el sistema para buscar Netherita. Regresamos a la base para terminar de juntar todos los materiales necesarios y es que hasta el momento solamente habíamos encontrado dos escombros ancestrales y necesitamos tres. Así que lo primero que tendríamos que hacer era bajar hasta la capa 15 del Nether. Ok, tenemos que picar toda esta zona para que quepa toda la máquina y de paso y si de suerte tenemos un escombro ancestral nos ayudaría y nos ahorraría mucho trabajo. Ok, al final piqué un chung más o menos pero no encontré así que tendríamos que ir a buscar un poquito de escombros ancestrales en línea recta. Y después de un ratote al fin encontramos el escombro que nos hacía falta pero al regresar me di cuenta de que ya habíamos descubierto alguno solamente que no volteamos para arriba. Ahora solamente pícale por aquí y en teoría ahí está tenemos una minadora completamente semi-automática iba a decir automática. Esto créanme que facilita mucho mucho el trabajo de buscar Ancient Debris. La única parte negativa es que de hecho estamos justo debajo de un lago de lava entonces a cada rato está cayendo pero solamente lo topamos con algunos bloques de netherrack. Tenemos otro fragmento extra por aquí. En teoría avanzamos considerablemente más lento pero ahorramos usos en el pico así que no tenemos que regresar a repararlo pero al final después de avanzar unos cuantos bloques encontramos de plano un lago de lava justo enfrente de la máquina y esto no lo podíamos quitar. Así que lo que tocaba era deshacer la máquina y crearla nuevamente en la zona que ya habíamos hecho al principio. Así de esta manera sacaremos el resto de fragmentos de netherrack que nos hacían falta y es que como hasta este punto todavía tenemos los materiales muy limitados aún no podemos hacer más módulos que nos permitirán abarcar más zonas. Regresamos al overworld con los exactos 16 fragmentos y todavía teníamos 3 extra para la siguiente máquina ya que de igual manera tendremos que estar ahorrando esos materiales para poder conseguir más de ellos y así de esta manera al fin conseguir nuestros 4 primeros lingotes de netherrack. Y lo bueno es que ya teníamos las plantillas necesarias para poder hacer esta mejora. Así que chicos el día 80 al fin podíamos convertir nuestra armadura de diamante en netherrack por primera vez. Esto es más complicado en la 1.20 pero al fin lo hemos conseguido. Y así de esta manera al fin nos hicimos con el ajolote táctico. Pero oh amigo mío aún podíamos hacer otra mejora y eso tiene que ver con las otras plantillas. Y es que ahora teníamos que elegir qué material usar para ponérselos. Pero como para hacer la netherrack necesitamos oro decidí tomar este material para hacer los detalles. Y así amigo mío al fin tenemos nuestra armadura con ornamentos. Pero es que la verdad la pregunta es cuántos ornamentos podemos conseguir porque hasta el momento no me acuerdo cuántos son. Sería un reto bastante interesante conseguir todas las variantes posibles. Afortunadamente ya habíamos conseguido esta parte de la armadura sin embargo nos hacían falta materiales tales como pólvora, hueso y un poco de hilo. Y así que lo más sencillo para nosotros era hacer una granja de mobs clásica. Así que creamos una zona de almacenamiento aquí a tres cofres nos elevamos unos 25 o 26 bloques para que los mobs puedan fallecer de caída construimos una zona de recolección para que todos los mobs lleguen a caer en este círculo central es laveamos para que no aparezcan mobs y con unas cuantas corrientes de agua nos ayudaremos para que recolecten a todos los mobs justo en el centro. Estas granjas tienen que ser altas porque de esta manera podemos elevarnos a una zona FK y no tenemos ninguna zona en donde puedan spawnear más que en las plataformas que vamos a construir y para tirar todos los mobs a las corrientes de agua tendremos que apoyarnos con unos dispensadores y unos cuantos observadores así de esta manera en total tendremos que hacer 10 plataformas una vez tenemos esto listo tendremos que bajar porque todavía nos falta craftear unos cuantos repetidores y de igual manera limpiar esta zona central para que los mobs puedan caer sin ningún problema ahora la parte negativa es que no teníamos elitras así que vamos a craftear unos cuantos andamios para volver a subir hasta allá arriba y la última plataforma tiene que ser más grande para que de esta manera todas las plataformas que están abajo estén en total oscuridad y puedan aparecer mobs aunque si podría ser más estética pues tenemos piedra de cobblestone ilimitada así que por eso este material es muy útil ahora lo último que tenemos que hacer es colocar una plataforma en donde vamos a colocar un reloj con repetidores así les daremos el tiempo suficiente para spawnear pero cuando este reloj complete un ciclo tirará los mobs de todas las plataformas así que construí una plataforma FK para que de esta manera aumentemos la eficiencia de esta granja pero la única parte negativa es que si los mobs tienen armaduras o algunas botas con algún encantamiento estos si sobreviven pero después de haberme quedado unos cuantos días a FK fueron más o menos unos 5 parecía ser que debíamos haber recolectado unos materiales y sí yo creo que son más que suficientes o al menos la pólvora que ocupamos por el momento y es que con todo esto ya podíamos hacer nuestros primeros cohetes con el plan de ir al end teníamos más pólvora que papel así que había una opción para maximizar nuestros recursos y esto era aprovechar y hacer cohetes de nivel 3 y es que en esta ocasión al no ir por la dragona desde un inicio teníamos más materiales para ir mejor preparados así como libros de reparación e irrompibilidad que colocaríamos a las elitras hierro para hacernos unos yunques madera para craftear algunos cofres y de esta manera poder hacer shulkers y el mejor alimento que da la mayor cantidad de saturación unos cuantos bloques de construcción y por supuesto las varas de blaze y las perlas de ender con este kit de supervivencia de Lend estábamos más que listos ahora era hora de viajar y así de esta manera al fin llegamos a la stronghold durante el camino recolectamos un poco de Lend para de esta manera poder un punto de spawn aquí en el standhold y ahora si era momento de ir a por Ramona la dragona ven acá Ramona nos hemos enfrentado muchas veces ni modo que no te pueda vencer en esta ocasión así que una vez conseguimos eliminar a la dragona teníamos la endgate para ir a buscar una end city afortunadamente no tuvimos que caminar prácticamente nada y teníamos una end city luego luego así que ahora tocaba eliminar algunos shulkers para de esta manera poder tener sus caparazones y hacer almacenamientos mejores de hecho algo que les recomiendo cuando vengan a las end cities es activar las hitboxes de esta manera pueden golpear los proyectiles de las shulkers vale 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 estoy viendo nuestro primer tesoro y así después de eliminarlos conseguimos nuestro primer shulker box y al venir muy bien preparados también nos llevamos los end chest vale 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 las torres principales son las que más dolor de cabeza me causan pero creo que podemos subir de esta manera segura aunque nos golpeen no vamos a empezar a levitar porque estamos en el agua y este otro caso me lo aprendí cuando hicimos todos los logros de la 1.19 en el hardcore anterior que si no te lo has visto te lo voy a dejar acá arribita no teníamos mucho tiempo así que decidí romper todos los cofres y llevarnos los ítems así de esta manera no nos distraeríamos tanto y tendría que acabar con todas las shulkers para de esta manera tener los caparazones de hecho siento que la armadura nos ayudó muchísimo jamás la primera vez que habíamos llegado a la Zen City traíamos armadura de nendedita ok no había visto esto pero tenemos barco y es que como es una versión pre-release no hay mods y no puedo aumentar la distancia de renderizado y por eso no veo bien a lo lejos eso sí lo importante es órale órale no 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 yo vengo en plan de bueno muy buenas tardes señor shurker yo solamente quiero las elitras que tiene atrás de usted pero si me molesta sí creo que tendremos serios problemas así que chicos al final tenemos nuestro primer par de elitras y como les dije voy a aprovechar que trajimos materiales suficientes para colocarle los enganamientos de reparación y de irrompibilidad así de esta manera podremos explorar más zona de lente y también encontrar más end cities una vez teníamos las elitras empezamos a viajar y encontramos una segunda end city que también contaba con un barco y no iban a desaprovechar la oportunidad nos llevamos a este par también para tener de repuesto ya no estaba viendo qué ítems estábamos saqueando solamente rompíamos los cofres para de esta manera recogerlos lo más pronto posible a su vez íbamos eliminando los más shurkers posibles para de esta manera poder almacenar más ítems y tener espacio suficiente porque encontramos nuestro tercer par de litras o por qué no un cuarto par también taquear las end cities al menos de manera prioritaria con los cofres era más sencillo ya que las estructuras siempre se repiten y los cofres casi están del mismo lado en todas las ocasiones ya estaba pensando regresar y buscar un end gate pero encontramos una quinta end city con barco así que sí nuestra primera incursión en el enter vino con 5 pares de litras para nuestra suerte no muy lejos de esta última end city estaba una end gate así que podemos regresar lo más pronto posible pero había otros materiales en la stronghold que me interesaban y estos eran las estanterías de libros después de todo nos faltaban muchos encantamientos por descubrir pero había olvidado que para hacer nuestro portal necesitamos obsidiana así que tuve que regresar a la isla de la dragona para llevarme unos cuantos bloques siempre se me ha hecho mucho más práctico hacerlo de esta forma pero amigo mío regresamos a casa y es la primera vez que podía ver nuestra isla desde las alturas al menos volando y ahora era hora de ver el loot que habíamos obtenido de las end cities empezando por buscar uno de los materiales más importantes que son los diamantes y sin más y sin menos encontramos casi un stack de diamantes de igual manera tocaba empezar a ordenar todos los cofres como las piezas de armadura y herramientas dejando hasta la parte más alta la herramienta que tuviera los mejores encantamientos de cada tipo en cuanto a las armaduras no importaba mucho ya que estas no las podríamos convertir de nederita y aquí me di cuenta de que había un ítem que no me acordaba que tenía y era la plantilla del stronghold y este estaba en el cofre de la biblioteca y al momento de ponernos en los marcos me di cuenta de algo podemos cambiar de elitras simplemente equipándolas esto siempre había sido un problema porque si ibas con la pechera o con las elitras tenías que meterte al inventario para cambiar las piezas y ahora podíamos hacerlo directamente desde nuestra barra ya estábamos llegando al fin de este primer reto y hemos sobrevivido hasta el día de hoy 95 días pero tenía un detalle la muralla en sí era bastante útil sin embargo no se veía lo suficientemente imponente así que estos últimos días mejoré esta muralla o intenté hacerlo sin embargo la primera me tomó 8 días más o menos y no me daría tiempo suficiente para hacer una segunda capa y aparte de eso una plataforma así que lo único que quedaba era iluminar la zona para que no exponieran mobs aquí y pudieran entrar a la aldea así que aproveché los últimos días para hacer una zona donde pudiéramos exponer todas nuestras piezas de armaduras y también las elitras que habíamos recogido para que se viera que sí hicimos algo en estos 100 días y es que uno de los detalles que tenemos que hacer para conseguir todas las variantes de las armaduras es conseguir muchos muchos materiales y para ser más específicos los diamantes necesitamos bastantes de estos y es que como ustedes saben ya hemos hecho una máquina para esto ok chicos hacer la máquina va a ser bastante sencillo pero necesitamos muchos materiales para hacerlo de manera masiva y de esta forma conseguir mucho diamante y también mucha nederita así que de hecho venimos al nether para conseguir un poco de glowstone que es un material primario y mientras buscábamos más de este material también encontramos en nuestro primer bosque distorsionado de la aventura la glowstone en realidad no es para hacer la minadora sin embargo si lo ocupamos para hacer una quarry y es que esta minadora que vamos a hacer requiere de muchísimo slime así que por ahora tendremos que conseguir este material de manera ilimitada pero es que si ustedes han visto el mundo que tenemos en la 1.19 ustedes habrán dado cuenta de que tenemos granjas súper productivas y aunque sean productivas están muy feas y la versión 1.20 de minecraft se centra en la decoración así que chicos en este mundo vamos a hacer las dos cosas que no se pueden unir los mundos técnicos y los mundos decorativos al menos no para la mayoría de los jugadores así como a mí no soy tan bueno decorando así que lo que vamos a hacer es cubrir estas dos partes la parte técnica pero también la parte estética vale chicos si ustedes se vieron el capítulo anterior y si no se lo han visto se los dejo acá arriba pero en este lado de acá hicimos una granja de slime pequeñita sin embargo podemos hacer algo mucho mucho más grande y es que aquí tenemos cuatro chunks al hilo de slime sin embargo también vimos que había unas cuevas muy grandes lo cual podrían afectar al rendimiento de la granja por lo cual en esta ocasión vamos a tener que hacer un perímetro sin embargo en la primera prueba me equivoqué de lado en la quarry la volví a hacer en la otra esquina pero ahora me di cuenta de que había cometido un error la dirección de la quarry iba al lado contrario bueno no importa son cosas que suelen pasar a ver creo creo que ya debería funcionar ahora sí la tercera es la vencida siempre digo que la tercera es la como les decía la cuarta la cuarta es la vencida claro que sí ahora sí solamente tenemos que activarla y en teoría si funciona ok se fue mi bloque de redstone pero no importa al parecer está funcionando correctamente y ahora sí con la máquina funcionando tendríamos que pasar unos cuantos días aquí de estado afk para ver que todo el perímetro se hiciera de manera correcta sin embargo encontraríamos un problema al final de esto ok parece que nada más era esta zona la que tenía agua el problema es que me cuesta mucho secarla con la arena así que lo que tenemos que hacer es sencillo solamente tenemos que craftearnos un montón de cohetes e ir a buscar un monumento marino ajo lo de prevenido vale por dos así que me voy a llevar unas cuentas cubetas de leche la técnica principal es seguir los ríos porque de alguna o de otra manera minecraft siempre guía los ríos al mar así que no costó tanto encontrar el monumento marino tanto como pensaba sin embargo en esta ocasión estaba muy muy cuidado así que lo que tendríamos que hacer es aplicar la de misión imposible y entrar por debajo del monumento abusando obviamente de que el casco que nos trajeron los alfonsos tenía respiración y al fin habíamos encontrado el material por el cual habíamos venido que son las esponjas para este punto mi intención aún no era pelear con los guardianes así que lo que decidí es explorar las ruinas que tendríamos alrededor del monumento a ver tranquilo sirenoman yo sé que tienes ansias de poder empalarme pero 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 ¿qué crees que no se va a poder porque estás en what? a ver no me voy a cagar me voy a cagar es creo la primera vez que peleo con uno de estos que trae tridente y me lo soltó ok chicos la idea era no pelear con los guardianes sin embargo según recuerdo las plantillas que tenemos para las armaduras provienen de estos mismos así que sí regresé al monumento y acabé con los guardianes pero ninguno de ellos me soltó la plantilla así que no estoy del todo seguro de cómo se consiguen pero al menos ya habíamos conseguido las esponjas necesarias para ahora sí continuar con el proyecto una vez teníamos seca el área tendríamos que volver a hacer la quarry pero ahora en otra dirección para que de esta manera llegáramos a la capa cero o cerca de ella parecía que todo estaba funcionando de manera correcta y con las esponjas íbamos secando las zonas en donde podríamos encontrar agua y de esta manera la tnt pudiera hacer correctamente su trabajo de hecho ya habíamos alcanzado las capas en donde nosotros iluminamos manualmente con las antorchas al momento de hacer la granja de slime una vez que la quarry acabó con su trabajo bajamos a la capa y no habíamos llegado a la que queríamos y es que desgraciadamente estos chunks de slime habían quedado justo debajo de una montaña por lo cual era complicado que todas las tnts llegaran a la capa cero así que sí solamente había una forma de resolver esto y es desapareciendo toda la montaña y es que esto lo logramos porque calculé más o menos el radio de afectación de las tnts y son más o menos unos 90 bloques de altura así que no vamos a hacer un hoyo gigante simplemente vamos a desaparecer la montaña desgraciadamente para este punto aún no están los mods que uso para hacer las cinemáticas como en los videos anteriores así que solamente es una cámara rápida esperando a que toda la montaña desaparezca y de hecho el principal problema es que esto nos consumió bastantes días como pueden ver ok chicos ha quedado todo esto justo a la capa que queríamos más o menos de hecho un poquito más creo que solamente un bloque más de lo que queríamos pero ahora lo que toca es aplanar toda esta zona el problema es que para picar ahora todo eso necesitábamos sí o sí a fuerzas un beacon y para esto tendríamos que ir al middle para conseguir unos cuantos cráneos de Wither sin embargo después de un rato me di cuenta de que la espada no tenía saqueo así que iba a ser muy difícil tener los cráneos y tuve que regresar al overworld para conseguir este encantamiento primera cabeza segunda y tercera y de esta manera y muy sencillo conseguimos los tres cráneos ahora solamente tocaba invocar al Wither honestamente podremos usar a los Wither como minadores para conseguir diamante pero no estoy seguro de si sea muy seguro ahora recordemos que la zona en donde estábamos trabajando la DNT no llegaba hasta la capa 0 o cerca de ella llegaba hasta como la capa 40 así que tendríamos que hacer otro segundo intento y es que el problema es que los slime empiezan a aparecer abajo de la capa 29 si no mal recuerdo así que sí al parecer estábamos llegando más profundo y con esta query ya podríamos tener el perímetro completamente terminado al menos en cuanto a profundidad y después de esperar un rato ya podíamos observar Dipsley en el fondo así que tendríamos que construir nuestro faro para que de esta manera pudiéramos pulir todas las paredes y cantar el pico que ya teníamos era muy costoso así que lo que tuvimos que hacer es conseguir un pico totalmente nuevo y conseguir los encantamientos de rompibilidad reparación y eficiencia 5 para poder instaminar todos los bloques parecía ser que esto ya estaba funcionado de la manera correcta ahora solamente tendríamos que pulir todas las orillas para que de esta manera se viera lo más homogéneo posible y esto nos llevaría unos cuantos días ok lo que voy a hacer es dejar un chum completamente de perímetro para que esa parte sea todo lo de decoración que nosotros querramos poner y así de esta manera después de unos cuantos días llegamos hasta la capa inferior sin embargo ahora lo que quería hacer es aplanar toda la parte del fondo para que de esta manera tuviéramos una capa de referencia así de esta manera empezamos a quitar los bloques que estuvieran de más y a poner en donde faltaran sin embargo había un problema y es que el detalle es que nuestras herramientas estaban gastando bastante rápido si bien de vez en cuando podríamos ir a reparar a la granja de arañas producíamos demasiado poco lo cual nos hacía tener que perder varios días así que en esta ocasión para ahorrarnos cierto tiempo tendríamos que ser una granja de experiencia pero como en esta ocasión sería en el Lend tendríamos que llevarnos materiales suficientes para que de esta manera se estuvieran produciendo sin embargo en el capítulo anterior se me olvidó sincronizar los portales de Lend para llegar directamente a la Stronghold así que para esta ocasión haríamos un mapa si bien jamás en nuestras aventuras habíamos ocupado este ítem al parecer estaba siendo bastante útil para de esta manera ir descubriendo las zonas y no perdernos tan seguido pero al momento de ir explorando creí ver un portal en ruinas pero no era así al parecer teníamos una construcción de terracota y es que esto me pareció extraño jamás habíamos encontrado estas construcciones y creo que son de la nueva generación mientras más picábamos íbamos bajando y los bloques parecían no tener fin el azulejo el barro y la terracota son ítems que nos podrían funcionar para hacer otros sistemas a futuro así que no lo desaprovecharía y nos llevaríamos los más posibles sin embargo parecía escuchar algo así es parecía un bloque que se destruía y es que me acordé de algo la arqueología de esta versión implica grava sospechosa así que fui a juntar los materiales necesarios como pluma y cobre para de esta manera crear nuestra brocha o pincel no sé en qué idioma lo tengas que necesitamos esta herramienta para descubrir qué tienen adentro cada uno de estos bloques miren chicos soy Indiana Jones descubriendo todos los mitos y secretos de esta cueva así que ¿un ladrillo? también descubrimos un tinte o un trigo pero eso no rompió nuestras esperanzas porque al fin después de varios intentos encontramos un pedazo del nuevo ítem un jarrón y ya ok fue una pieza de regalo solamente pensé que estaban estos en los templos del desierto y no volví a encontrar ninguna otra pieza así que regresamos al stronghold para de esta manera ir al en tendríamos que recolectar materiales porque en esta ocasión quiero hacer las granjas con decoración y es que lo que tendríamos que buscar son estos materiales de las frutas de Len para de esta manera cocinarlas y hacer los bloques púrpuras pero esto es muy tardado así que lo que decidí es ir a una de las en cities para de esta manera llevarme todos los bloques que sean posibles y así de esta manera con todos los bloques hacer la decoración de la nueva granja de Nermans esta primera en city ya la habíamos saqueado pero cerca de ella al parecer había un barco que no habíamos visitado así que conseguí un par de litras extra para hacer esta nueva granja tendríamos que alejarnos lo suficiente de la isla de Len para que de esta manera no pudieran spawnear Endermans y hacerlo lo más eficiente posible lo primero que quería hacer en esta ocasión es una plataforma circular que tuviera 31 bloques de diámetro así que de esta manera me guié con un círculo en pixel art para hacer este perímetro pero estamos en una zona en donde los mobs van a aprovechar cada bloque disponible para spawnear pero esto ya lo tenía contemplado así que traje bastante lana para hacer muchas alfombras esto es algo tedioso sin embargo los Endermans tienen complejo de pleitero y aunque ellos atraviesen tú eres del culpable por verlos y es que en serio no me puedo alejar más de 30 bloques porque está lleno de Endermans el otro extremo la parte central aún así se va a cubrir con las alfombras así que usamos piedra normal para evitar gastar los bloques de decoración vale pues parece que ya se ve bien ahora tengo que crear en la zona central la zona de eliminación de Endermans en teoría los Endermans no podían transportarse a otros bloques pero voy a hacer esta plataforma de aquí por si las dudas la zona central solamente es de 3x3 bloques que es donde caerán todos los Endermans pero lo que voy a hacer es crear una especie de espirar alrededor con bloques de Endstone y también con los de purpurina vale al parecer si lo hacemos de esta forma no estoy invadiendo en ningún momento el bloque central de 3x3 sin embargo se me olvidó poner las alfombras en los bloques de esta zona y cuando me empecé a alejar aparecieron Endermans en la parte de abajo vale a ver con cuidado pero parece que la espiral creo que está quedando bien se ve uniforme y creo que no se ve con tantas variaciones vale pues ahora lo que tenemos que hacer es cubrir todo esto con alfombras para que no expandieran los Endermans y esto lo vamos a tener que hacer en todas las plataformas a excepción de la superior ahora lo único que tenemos que hacer es alejarnos lo suficiente para que de esta manera despaunen todos los Endermans y al momento de regresar pues esté vacío completamente zip y ahora tenemos todo esto listo para trabajar pero ahora después de eso tuvimos que regresar al overworld porque no teníamos lana suficiente al menos no del color que queríamos una opción era teñir toda la lana blanca que teníamos sin embargo tendremos que conseguir mucho tinte así que mi idea fue más sencilla conseguir unas cuantas ovejas extra y teñirlas para que de esta manera la lana que dieran fuera del color específico así que de esta manera con un par de módulos extra era suficiente el sistema parecía funcionar ahora solamente tendríamos que seguir aplanando en lo que producíamos la lana suficiente así que una vez que teníamos los materiales necesarios regresamos al End para acabar la segunda espiral a ver voy a ser sincero esta decoración es muy sencilla sin embargo creo que es un paso importante para ver cómo vamos a ir mejorando en este aspecto y es que aunque tenemos muchísimos materiales sinceramente no sé ocuparlos para decoración solamente la utilidad que tienen en algo técnico y ahora sí chicos al fin habíamos acabado con esto de aquí y como pueden ver no está nada mal a ver no me disgusta para nada se ve bastante bien será la última vista que tendrán los Endermans al momento de caer al vacío vale vamos a usar un poco de fidel luminosa aquí porque estoy seguro de que con los shaders se va a ver bien o al menos eso espero y aparte es por eso que no quería usar todo el tinte porque tendríamos que ocuparlo para teñir todo el vidrio y ahora al final hemos acabado todo esto solamente quedaba ser la última plataforma en donde spawnerían todos los Endermans en teoría para que esto produzca más quiero que la base y la parte de arriba sean redondas y esto nos va a hacer perder bastante rendimiento sin embargo se va a ver bastante bien y ahora con todo esto listo solamente toca hacer la última parte y es que tenemos que colocar a un Endermite en esta zona superior pero para eso ustedes me van a prestar unas cuantas Ender Pearls y antes que nada se me estaba olvidando esta parte de aquí que tiene que ir con trampillas pues parece que esto ya está funcionando de manera correcta y así de esta manera ya conseguimos experiencia suficiente para reparar todas nuestras herramientas porque si al momento me salía más fácil craftearme otro pico que reparar el anterior pero al parecer lo de las alfombras ya no sirve porque los Endermans si se estaban tepeando a lugares en donde estaban claramente protegidos así que lo que hice fue empezar a poner una segunda capa de alfombras pero los Endermans empezaban a dar vueltas como locos y ahora chicos vean esto con Shadden se ve simplemente hermoso aunque si se ve bastante bien como los Endermans van cayendo para que de esta manera vemos que funciona esto quedaría muy bien en una cinemática sin embargo todavía no está el replay mod y ahora si con las herramientas totalmente reparadas tendríamos que regresar al overworld para acabar el trabajo mientras hacíamos esto encontremos nuestra primera geoda que si hablamos de materiales de decoración importantes el vidrio oscuro opaco es algo bastante bueno ya habíamos aplanado dos muros sin embargo nos hacía falta un tercero sin embargo los anteriores solamente eran dos o tal vez tres bloques que tendríamos que romper aquí era casi medio chunk así que para hacer esto lo más rápido posible decidí hacer una pequeña trinchera justo al borde del chunk en donde debíamos de excavar y es que si bien podríamos aprovechar para destruirlo con todo un acuari es mejor hacerlo de esta forma para que la pared ya quede lisa y esto lo lograremos haciendo una pequeña cortina de agua para eso iremos por unos bloques de hielo realmente eso nos va a ayudar muchísimo para que todo ya quede perfectamente como queremos ya que de esta manera el agua siempre protege al muro sin embargo esto no me salvaría de que tendríamos que quitar unas cuantas capas para que el acuari no pudiera explotarse a sí misma rescatamos a nuestro faro y subimos hasta acá arriba para ver cómo está funcionando todo esto y así de esta manera ya habíamos terminado el perímetro solamente tocaba tapar algunos huecos que quedaban uno de los bloques más importantes que vamos a usar para la decoración de este perímetro de slime es el bambú o para ser específico los bloques de bambú y es que aunque todos estos días hemos estado recolectando bastantes de ellos necesitamos todavía más así que tenemos que conseguir mucho de este material sin embargo mi primera idea fue hacer esta granja dentro de las murallas vale la verdad es que creo que nada más con un chung es más que suficiente para que produzca ¡no! ¡date quieto Gerardo! solamente fue un rozón ¿quieres algo? ¿quieres algo? no te preocupes te doy cubetas cubetas Gerardo no te preocupes ok ok pegó más duro que la primera vez lo siento Gerardo no quisiste negociar lo siento Alfonso le haces a la oveja vale 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 chicos se me ocurrió una idea perfecta y es que el primer muro que tenemos va a ser para los aldeanos el segundo para las granjas y así de esta manera vamos a dividir las diferentes secciones que tenemos en este nuevo mundo y es que insisto lo que quiero hacer es que este mundo sea lo más estético posible lo más ordenado que se pueda para esta ocasión vamos a usar un almacenamiento más grande porque en mi experiencia el bambú crece muy rápido así que en esta ocasión usaremos unas cuantas corrientes de agua para llevar a todos los ítems a una tolva y que se vayan dividiendo en los diferentes cofres pondremos unos cuantos soltadores de este lado de acá para que vayan dejando los ítems en las corrientes de agua y para que todos los ítems se suelten automáticamente vamos a colocar dos observadores y un tercero que vamos a activar con un pistón con los comparadores detectaremos cuando haya ítems dentro de las tolvas el comparador va a enviar un pulso que va a apagar estas antorchas que están aquí y por ende al momento de desactivar las antorchas los pistones se van a desactivar alzando estos observadores pero como ahora las tolvas no tienen nada los pistones estarán activos para que no nos genere lag el bambú al momento de romperse va a ser absorbido por unas vagonetas que van a estar rondando por abajo de toda esta plataforma y como dejamos un espacio hueco en la parte de abajo podremos activar los rieles con unas cuantas antorchas vale esto lo podemos hacer con piedra normal sin embargo quiero decorarlos con el mismo material que produce y son los bloques de bambú en crudo vaya pues al parecer si necesitamos demasiados bloques pero creo que si me sobran los suficientes para al menos cosechar una vez ahora en este nivel es donde van implantados todos los bambús así que tendremos que llenarlos con tierra pero para que no se vea una tierra toda árida y seca vamos a llevarnos unos cuantos bloques con el toque de seda para que el pasto se esparza y así de esta forma se vea lo más natural posible y las vagonetas de aquí abajo tienen que llevar una tolva para que de esta manera absorban los ítems vale amigo mío tenemos un problema y es que los aldeanos tienen un cooldown para traernos vidrio tenemos que conseguir vidrio de manera ilimitada para la decoración igual ok chicos por tonto se me olvidó grabar la parte en donde hacemos la máquina voladora para la cosecha pero pues es simple una máquina voladora simplemente que va y regresa ok pues creo que hasta me va a sobrar con todos los bambús que teníamos todavía tenemos para plantar esto y otra zona más vale esta granja es totalmente automática pero también le podemos dar a este botón y como pueden ver todos los cubos de slime van rompiendo los bambús y de esta manera al momento de regresar también lo rompen si es que han crecido y en teoría si esto funciona de la manera en que debería si aquí tenemos todos nuestras cosechas y es que como pueden ver la máquina se activa automáticamente y todos los ítems que vayan cayendo caen a las corrientes que tenemos allá y vienen aquí para ser absorbidas por las tolvas automáticamente y spawneó un puerco no sé cómo amigo es el licenciado torcino el que se encarga de la evaluación de la producción claro claro error mío viento la interrupción licenciado torcino siga con su trabajo pero lo primero que tenemos que hacer ahora es ir a reparar todas nuestras herramientas para que no suframos más adelante ok ya estamos de vuelta y al fondo ya están apareciendo nuestros primeros slimes la parte positiva de esto es que cuando los eliminemos con el saqueo 3 vamos a conseguir mucho slime en lo que estamos aquí todavía construyendo todo el perímetro y la decoración correspondiente de hecho chicos en la capítula anterior me quedé varios días aquí en la granja de bambú para que podamos conseguir mucha madera que nos va a funcionar para decorar todo el perímetro la parte positiva es que toda esta zona de aquí todavía entra en los spawns del jugador mientras estemos trabajando en la granja de slime así que aquí vamos a colocar las granjas que al menos necesitaremos muy muy a futuro y dos de ellas serán granjas de tinte verde para ser específico en esta zona podríamos ahorrarnos bastante material ya que podríamos simplemente hacer una granja de cactus pero también necesitamos variedades del tinte verde como el color lima para eso vamos a hacer una granja de pepinos de mar así que para eso vamos a ocupar corrientes de agua para que lleven los pepinos hacia las tolvas pero también vamos a ocupar unos cuantos pistones pegajosos para que de esta manera muevan los colores los corales y este observador de aquí va a detectar cuando los pepinos de mar crezcan así que tenemos que hacer esto mismo por los tres lados restantes ahora le tenemos que poner aquí un dispensador para que le ponga polvo de hueso y ahora al lado del dispensador colocaremos un comparador para que de esta manera se active un reloj vale en teoría de esta manera solamente tendríamos que colocar ítems aquí adentro y ven como lo ven me los va soltando automáticamente y ahora los pepinos únicamente crecen si están sobre un coral así que tendremos que colocar aquí cuatro colares ¿por qué siempre me revuelvo con los corales? y ahora simplemente colocamos los pepinos aquí arriba y para que tengan a donde expandirse tenemos que colocar otros bloques al lado de este central y ahora solamente tenemos que colocar un poco de polvo de hueso y automáticamente esto empieza a funcionar y como pueden ver crecen los pepinos de mar los observadores detectan esto y activan los pistones ahora sí ya tenemos un material más de manera ilimitada o al menos cuando se nos acabe el polvo de hueso ok esto realmente produce mucho pero es porque el polvo de hueso acelera el proceso sin embargo ahora para causar el efecto de neblina necesitamos la segunda variante del tinte verde así que para esto tendremos que hacer una granja de cactus pequeña esto de cubrirlos con cristal es bastante opcional porque los cactus como tal no salen volando tan lejos pero prefiero prevenir que lamentar y ahora sí con ayuda de algunas vallas vamos a hacer que los cactus en el momento que crezcan se vayan rompiendo y es que si no lo sabías los cactus son un poco antisociales porque no pueden tener ningún otro bloque junto a ellos pero sí siguen creciendo así que en cuanto crezcan las vallas van a romper estos cactus y van a caer en la corriente vale todavía nos falta la mitad pero el problema es que no tengo más cactus solamente conseguimos esto la vez que fuimos al desierto así que aprovecharé este momento para que se produzca un poco y después venir a hacer la otra parte vale esto lo empezamos desde un principio y la idea principal era que íbamos a decorar con un poco de bambú pero es que no estoy seguro de qué decoración podríamos hacer lo que intentaré hacer es unas torres que estén en cada chunk o al menos entre cada chunks y de esta manera que sea un poco más visible lo grande que es esta granja porque son 4 chunks de slime vale al final me deshice de la idea de las torres pero es que tengo que primero cubrir una parte y es que todos los muros tienen que estar cubiertos con este tipo de madera creo que hasta el momento hemos producido el bambú suficiente para cubrir todos los muros sin embargo lo bueno es que la granja es automática por lo cual se va produciendo todavía más material al ir subiendo el muro encontramos este tipo de cuevas por lo cual tendríamos que iluminar todo esto la idea es que no pueden exponear mobs más que en la zona que nosotros queremos el problema es que estas mega cuevas son súper complicadas de iluminar porque no está seguro específicamente hasta qué rango abarca el spawn chunk vale nos quedamos sin madera así que tendremos que venir a craftearnos unos cuantos bloques más para conseguir más madera de bambú lo bueno es que de hecho se está produciendo bastante rápido pues no error mío teníamos todavía un cofre doble lleno de bloques de bambú pero estaban en la base porque se me olvidaron ahí al momento de quedarme a FK en el capítulo anterior de hecho una de las cosas malas es que para esta versión todavía no tenemos el replay mod que ocupo para hacer la cinemática si no hacer estos muros se vería simplemente épico vale si hago de dos capos a la vez puedo ir hasta corriendo de hecho ay amigo al fin estoy viendo mis primeros bloques de pasto hemos acabado el primer muro y me tardé un ratote vale amigo amigo lo que voy a hacer van a ser semicírculos que van a estar sobresaliendo de la pared para que se vean como torres de vigías sin embargo se verá lo que empiecen de la nada así que vamos a ocupar unos cuantos escalones para que se vea ese relieve vale ahora toca empezar a hacerlo hacia arriba con la misma figura que tenemos abajo vale lo primero que tenemos que hacer de hecho es hacer esto con los bloques de madera para que se viera diferente material pero no me terminó de convencer porque se desaparecía la figura con la pared es del mismo material que el muro así que no quedaba muy bien que digamos y de hecho gastaríamos mucho material para eso así que lo que tendríamos que hacer es ir por un poco de cobblestone a ver realmente es un material muy sencillo de conseguir pero creo que puede quedar perfecto para hacer columnas que se vean muy estables creo que si se ve mejor o sea la diferencia se ve muy notable así que solamente toca poner algunos detalles por aquí vale pues parece que no estamos muy mal así que tendremos que usar este tipo de mosaico que también se hace con el bambú para que tenga otra decoración un poquito mejor vale se me pasó estos dos que sobresalen aquí pero creo que no hay problema si le colocamos un bambú aquí y para que no se vea raro colocamos unas cuentas de estas vallas y al final va a terminar siendo cuadrado y no circula pero de hecho creo que los escalones van a ser perfectos para que se vea una tipo curva entre cada módulo y no se vea simplemente el cuadrado sobresaliendo yo digo que se ve bastante bien ahora solamente tenemos que repetir el mismo patrón hasta la parte de arriba ok de hecho se veía un poco raro porque estaba muy pequeño el espacio así que vamos a hacer el espacio del doble de cada módulo los módulos de bambú tienen 4 bloques de altura así que la cobblestone será de 8 y ahora es sencillo solamente tenemos que repetir el mismo patrón que hicimos de abajo hacia arriba y lo que vamos a hacer para iluminar cada uno de estos y para que no se vea tan oscuro simplemente es colocar un poco de glowstone en esta zona y es que como están entre cada chunks tenemos 2 bloques centrales pero así de esta manera con escaleras hacemos que quede justo en el centro un bloque completo y esto tendremos que hacerlos en cada uno de los módulos así que tendremos que venir acá arriba y romper esta parte para después poner la glowstone por dentro vale yo creo que así 4 módulos ya se va viendo bastante bien y yo creo que si vamos a dejar todo este modelo para repetirlo en cada uno de los chunks después de repetir el mismo modelo varias veces te das cuenta de que puedes hacer todo en una sola pasada y no tienes que bajar a romper nada y en teoría este sería el último nivel que tendríamos que construir ahora solamente tengo que ver como vamos a cubrir la parte de arriba porque no vamos a dejar solamente un módulo al azar yo creo que si son torres de vigía quedaría muy bien de esta manera con que no venga un ogro verde y un burro y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es repetir lo mismo en la intersección del chon que tenemos al lado oh no amigo mío a ver a ver en teoría los módulos se spawnearon y creo que empezaron a golpear al aldeano errante desde antes de que pudiera tomarse la poción de invisibilidad y aún así lo golpean aunque sea invisible no amigo mío ahí está su almita se acaba de ir acaban de eliminar al aldeano comerciente aún siendo invisible me di cuenta de que pasaría mucho tiempo aquí así que lo que haríamos es despejar todos estos cristales de la matista para de esta manera conseguir los más cristales posibles y es que un futuro la matista es un material muy importante porque podemos hacer las granjas con cristal opaco para que de esta manera se puedan generar los mobs pero se vea bien estéticamente vale creo que con esto es más que suficiente ahora solamente te toca cuidarlo y venir de vez en cuando a cosechar a matista a ver a ver a ver como que algo no cuadra aquí a ver no sé si soy yo o que ya estoy visco pero creo que está más pequeña esta última torre a ver esta de acá tienes ok la parte buena es que solamente me faltó un bloque de piedra vale vale la parte positiva es que de hecho este muro que está acá solamente son tres chunks por lo cual lo puedo acabar en la mitad de tiempo que el muro grande esto es bastante bueno porque me va a borrar mucho tiempo ok no me había dado cuenta de esto pero ahorita que lo estoy editando me di cuenta de que tenemos una banda de saqueadores allá abajo al fondo cuando estaba grabando no me di cuenta en serio amigo amigo pero estoy bien con dando cuenta de algo y es que con la matista podemos hacer los sensores de skull calibrados y por ejemplo podemos configurarlos para que detecten los pasos aunque no estoy seguro si detectan los pasos de los mobs pero de esta manera podemos hacer granjas mucho más eficientes ya tenemos los muros completamente cubiertos ahora venía el diseño de las esquinas porque este no podría ser para nada igual que las torres centrales bueno es que en teoría las torres centrales terminaron siendo cuadrados en vez de circulares así que las de las esquinas creo que si las voy a hacer circulares a ver este es el segundo nivel que hacemos con el bambú en teoría deberíamos de ver si está quedando bastante bien y creo creo que está quedando bien solamente que me va a hacer falta un poco de glowstone pero con los clérigos no tengo problemas con eso ya teníamos las torres principales y también teníamos el diseño de las esquinas ahora solamente tocaba replicar todo eso en los demás muros pero lo principal que teníamos que hacer de hecho era recolectar un material muy importante y son los magma blocks y es que esta es la manera más sencilla de poder eliminar a todos los slimes ya que con eso podríamos crear una plataforma de recolección muy fácil aunque realmente no estoy seguro si podríamos dañar a los golems con los slimes grandotes ya hemos conseguido los magma blocks necesarios pero ahora también tenemos que conseguir unos cuantos reeles para que de esta manera por debajo de esta plataforma de magma blocks vayan unos cuantos vagones y recolecten todas las bolitas de slime de hecho aquí cometí un error ya que la plataforma de recolección tiene que ir dos bloques más abajo de esta manera la plataforma de magma blocks va a quedar al mismo nivel que donde empiezan todos los castillos ok chicos en mundos anteriores me di cuenta de algo y es que coloco yo soltadores por cada una de las vagonetas sin embargo en algunas ocasiones si corres el mundo en feces que no tengan tantos recursos puede llegar a ocasionar mucho lag así que con el fin de reducir esto un poquito pues solamente vamos a ocupar dos soltadores uno a cada extremo y de esta manera lo conectaremos con algunas tolvas pero desgraciadamente el sistema de carga y descarga si se tiene que hacer individualmente y es que realmente no estoy seguro de cuanto vaya a producir esta granja pero como son cuatro chunks espero que bastante ahora si lo que tenemos que hacer es colocar rieles por toda esta plataforma que hemos excavado aquí a ver sinceramente podremos ahorrarnos unas cuantas palancas porque de esta manera conectando los rieles con unas vías normales podrían llegar más lejos las vagonetas pero quiero que se ilumine todo vale amigo mío ya tenemos lista toda esta zona de aquí ahora colocaremos una tira de magma blocks justo sobre el riel que ya no tiene energía y es que de esta manera cuando la vagoneta traiga materiales únicamente se va a desactivar el último riel para que la vagoneta se quede descargando todos los materiales el pulso de redstone llega a nueve bloques de distancia a cada lado contando donde está la palanca así que de esta manera después del último riel que está energizado tenemos que contar otros nueve bloques y colocar la siguiente palanca y ahora lo que nos falta es rellenar todos los espacios con los magma blocks que nos quedan honestamente gran parte de esta plataforma no va a tener uso porque los slime no pueden spawnear arriba de los magma blocks y tampoco pueden caminar mucho antes de que se disurban así que lo que tocará ahorita es hacer las plataformas a cuatro bloques de distancia separadas una de otra vale al final estoy teniendo mis dudas porque estos como tal son bloques de mosaico y no sé si funcionan igual que el vídeo y pueden spawnear mobs arriba de estos pero eso sí ya llegamos a la parte en donde el beacon nos estorba así que tendremos que retirarlo vale 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 amigo mío al parecer sí funciona y está funcionando de manera correcta si spawnear los slimes aquí arriba pero todas estas plataformas tendrían que estar iluminadas forzosamente así que para esto usamos un poco de glowstone y ahora recordemos que para recolectar todos los materiales tendremos que colocar vagonetas con tolva debajo de toda la plataforma de magma blocks ok amigo mío vamos colocando todas estas de aquí y como pueden ver de hecho las vagonetas van recolectando los materiales y al momento de regresar cuando tienen ítems y se vacían estos automáticamente se detienen a vaciar todo lo que tienen adentro pero ahora teníamos un problema y es que se me había olvidado una parte muy importante y es cosechar calabazas desde hace muchos días atrás para tener suficientes así que en lo que hacíamos todo el sistema de recolección y almacenamiento decidí ir por unas cuantas calabazas sembrarlas y de esta manera estar produciendo más constantemente ya que no estoy seguro de cuántos vamos a ocupar pero mínimamente mínimamente unos 32 golems tendremos que hacer para atraer a todos los slimes a las orillas ahora sí vamos con el sistema de almacenamiento y es que lo que tenemos que hacer es recolectar un poco de hielo para hacer cintas transportadoras y que de esta manera todos los ítems y todas las bolitas de slime vayan a un solo lugar vale y en lo que recolectamos eso de hecho luego luego pisaron a aparecer las primeras calabazas creo que esto va a ser más rápido de lo que pensé y como les dije anteriormente todo esto va a ir a un solo soltador por lo cual solamente necesitaremos una cinta de cada lado que venga con hielo y unas cuantas corrientes de agua ok chicos lo primero que hicimos en este mundo fue hacer la granja de tintes y no es hasta este día que vamos apenas a usarlo y es que con un poco de arena de almas lo que vamos a hacer es elevar a todos los ítems para llevarlos pero pegado a un muro de igual manera pienso que esto funcionará como un balcón para poder ver toda la granja desde un lugar muy muy bueno pero para que las bolitas de slime puedan elevarse tendremos que usar un poco de arena de almas y algas para convertir los bloques en agua estancada o bueno lo que quiero decir es agua estática porque como tal no tiene corriente y de igual manera el mismo procedimiento lo tendremos que hacer del lado contrario porque tenemos dos soltadores en algún punto llegué a pensar que las calabazas serían un problema pero realmente se producen muy rápido ahora con las calabazas conseguidas tendríamos que invocar a todos los golems de hierro que pudiéramos o al menos los necesarios porque en cada plataforma tendremos que poner uno al mismo nivel bueno en realidad tienen que ser dos por nivel y por cada chunk que en teoría no sería muy complicado simplemente colocamos al golem aquí y siempre y cuando no camine lo podremos cerrar con estos muros más o menos lo mismo que hicimos en la granja de esmeraldas pero si tú no sabes de qué granja estoy hablando es una que produce casi medio millón de items y eso lo hicimos en un mundo más tranquilo así que si quieres ir a ver te lo voy a dejar a que revita la parte positiva de quedarme aquí de noches es que descubrí un problema los esqueletos llegan a golpear a los golems y no pueden evitarlos todo porque en esta zona sí pueden spawnear los mobs así que lo más probable es que tengamos que cubrir toda esta zona de piedra con vidrio y este en teoría sería el último que tendremos que colocar justo en esta a ver a ver a ver Gerardo ¿por qué te bajaste Gerardo? ¿por qué te bajaste? ok se me acaba de ocurrir algo y es que en esta zona en donde va a estar todo el almacenamiento quiero colocar un slime gigante pero que sea de vidrio la parte buena es que de hecho tenemos dos tonos de verde con lo cual podremos hacer a los slime ya que tienen diferentes tonalidades en todo su cuerpo vale realmente dudo de que me quede bien porque tengo que andarlo revisando desde afuera así que solamente estoy contando los bloques que creo podrían quedar simétricos en teoría la parte de abajo ya quedó ahora tendremos que hacer toda la parte media y es que esto es con un tono más oscuro pero aquí se me ocurrió aprovechar los fragmentos de amatista ya que los slime tienen un tono aún más oscuro en la parte de la boca y los ojos vale la parte de la boca sería por aquí y de hecho está un poco despasada los slime parece tener boquita como que siempre están chiflando pero los ojos no son igual los ojos si los tienen de manera simétrica así que tendríamos que colocarlos en la parte superior ahora lo único que tenemos que hacer es la zona de almacenamiento realmente aquí no me quiero complicar porque podríamos hacer unas shulkers pero todavía no tenemos granja de shulkers pero como en esta ocasión contamos con dos cintas transportadoras tendremos que colocar un almacenamiento a cada lado de hecho la simple agua ya estaba elevando las bolitas de slime sin embargo si le ponemos la arena de almas si rompemos las algas ahora pueden elevarse más rápido y de igual manera rompemos el otro lado para que tenga el mismo efecto vale amigo mío parece que ya está funcionando y están llegando las primeras bolitas pero se ve que de un lado llegan más materiales así que tendremos que revisar por qué está pasando eso sin embargo vean esto de aquí ya está prácticamente acabado chicos sin embargo me hace falta una parte importante y es que recordemos que los esqueletos o creo que son los únicos mobs que pueden llegar a golpear a los golems no quisiera que los eliminaran porque de pronto va a dejar de funcionar esto de hecho el problema que tenía principalmente con esto es que necesito un nod que se llama Optifabric para que el Optifine pueda eliminar estas divisiones entre los vidrios porque la idea principal es hacer varias capas de distintas tonalidades del vidrio para que se vea como una nebina al fondo sin embargo obviamente esto todavía no lo podemos hacer por dos razones una no tengo suficiente vidrio y dos el Optifine todavía no está disponible por lo cual vamos a hacer esta decoración más adelante tal vez ahorita simplemente no tendría sentido y se vería muy raro y es que desgraciadamente no podía conseguir más vidrio al menos no de la forma trateándolo porque sería muy muy lento así que tuve que ir al Stronghold para de esta manera hacer el generador de arena que siempre hacemos en los survival así que lo que tuvimos que hacer es hacer un cargador de chunks fácil en la parte del Stronghold para que de esta manera se cargaran todos los chunks alrededor y funcionara este sistema al parecer las mecánicas se siguen conservando y no han tenido cambios significativos que representen un problema para los nuevos proyectos así que este sistema ya lo hemos realizado en versiones anteriores así que no debería de haber ningún problema para que siga funcionando vale prendemos la máquina y en teor ok parece que si funciona a ver si el sistema está funcionando correctamente entonces en teoría debería de funcionar también voy a revisar que esté funcionando este ok ok al parecer está funcionando esto no tenemos problemas con el Stronghold así que ahora si deberíamos de tener arena ilimitada sin ningún problema ok los shaders se traban demasiado la computadora ok ok acabo de ver el último bloque de arena caer al vacío pero pero parece que no está funcionando el sistema ok 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 dale chicos parece que encontré el problema y es que los chunks o los lazy chunks del portal están aquí o sea este portal se generó de manera muy extraña ok puede que no tan extraña pero se generó a la mitad de los chunks pero no exactamente la mitad sino que el sistema queda en un chunk y el portal queda en otro así que lo que haré es recorrerme dos chunks al fondo y uno a la derecha para que de esta manera el portal y el sistema queden en los lazy chunks de este mismo eso sí tenemos que revisar que esté correctamente enlazado porque si aparecemos en otro no ok parece que está funcionando seguimos el mismo portal así que tendría que funcionar y ahora sí chicos en teoría está funcionando este chunk lo va a ver ahora nos vamos acá el mecanismo de igual manera está funcionando y nos vamos a leer para verificar que los materiales estén generando y parece que no lastimosamente acabo de ver el último bloque de arena caer y creo que no está funcionando no estoy seguro del por qué ok chicos no está solucionado de hecho tuve que conectar una segunda cuenta para que de esta manera pudiéramos cargar los chunks donde está el portal y ya funciona no sé por qué el chunk ladder que teníamos no está funcionando a lo mejor ya salgo de la versión y estamos encontrando el primer error o al menos lo primero que nos dificulta más la aventura así que bueno tocará pasar unos cuantos días aquí para conseguir todo el vidrio necesario y ahora sí chicos al fin hemos llegado al día 300 de esta aventura bueno en realidad marca el día 299 porque recuerden que minecraft cuenta desde el día 0 pero hemos sobrevivido 300 días en este mundo hardcore versión 1.20 la verdad no pensé que me tenía mucho tiempo hacer esta granja pero me gusta cómo ha quedado y la verdad creo que lo ha valido cada minuto que le he dedicado a este momento ya he colocado la capa de vidrio que faltaba que no era mucho la verdad solamente era menos de la mitad pero creo que ya no van a spawnear mobs ajenos aquí que pueden eliminar a los golems sin embargo eso sí como les digo esta capa todavía no está acabada porque como no tenemos el optifine no podemos hacer el efecto de neblina con varias capas de cristal pero eso sí amigos es la primera vez que hago una granja completamente decorada o al menos la primera vez que lo intento y creo yo que no ha quedado nada nada mal me siento bastante conforme para hacer la primera vez a ustedes díganme qué les ha parecido porque como les digo en esta versión es lo que quiero hacer o lo que quiero intentar hacer proyectos grandes pero que se vean bien estéticamente y es que como ustedes pueden ver me tardé mucho mucho en comparación de los proyectos anteriores o los que solemos hacer que simplemente los hacemos funcionales pero que no se vean bien de igual manera creo que es la primera y la única que haremos por el momento porque el slime es un material que vamos a ocupar demasiado para las ancient debris y también para los diamantes por el momento realmente no estoy del todo seguro pero como pueden ver tenemos 300 días en el contador para ser exactos 310 y de igual manera pueden ver en el inventario que tenemos unas cuantas escombros nederita extras y es que no sé en dónde dejé la grabación anterior y es que como pueden ver en esta zona del nether es en donde estuve minando todo esto con las quarries sin embargo no sé en dónde quedó la grabación y es que ya estuve como loco buscándolos de hecho por eso hay varios capítulos antes de otros survival porque en todo ese tiempo estuve buscando arduamente entre carpetas para ver si así encontraba uno de estos y es que en serio chicos tenemos 39 fragmentos pero como pueden ver en esta zona de acá tenemos una barbaridad minada si nos vamos por acá de hecho esta es la zona más pequeña si nos vamos por acá solamente nos detuvimos hasta la zona en donde ya de plano encontrábamos más lava y es que detrás de este muro ya está repleto de esto así que por ende no pudimos continuar una sincera disculpa en serio por sin querer haber omitido estos primeros 10 días ahora sí vayamos con el resto vale 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 ahora sí lo que tenemos que hacer de hecho es que conseguí bastantes fragmentos porque pensaba hacer las armaduras de un solo golpe al menos los de los plantillos que tenemos en esta zona de acá pero creo que es mejor que las vayamos fabricando en cuanto las vayamos encontrando y no ir a por ellas porque simplemente lo grabé esto en el survival tranqui así que por lo mientras estos escombros serán guardados pero ahora que lo pienso de hecho tenemos un detalle y es que habíamos dicho que este survival tiene que ser lo más estético posible y es que como podemos ver en esta zona no hemos acabado la muralla así como posiblemente esta aldea no es de lo mejor y no podemos tener una sociedad bastante justa con esto así de desorganizado así que ahora tocará hacer unas cuantas remodelaciones pero eso sí de lo que me estoy percatando es que no tenemos dicho ok no tenemos pala no no tenemos pala de diamante así que tendremos que hacernos la primera de este mundo ok agarramos un poco de hierro y tocará ir a conseguir unos cuantos encantamientos y ahora veamos tenemos irrompibilidad me gustan amigo pero tenemos acá una deficiencia no no me sirve vale nos llevamos irrompibilidad nos llevamos reparación vale creo que con esto es más que suficiente así que parece que no me falta ninguna otra cosa más lo primero que quiero hacer de hecho es aplanar toda esta zona y dejarlo creo que más o menos como este nivel estaría muy bien al menos para mí yo creo que para este nivel está muy bien así que toda esa zona de allá que tenemos de tierra nos va a servir para rellenar todo esto de acá aunque ahora que lo pienso de hecho esta muralla va a quedar muy alta si lo emparejamos vamos a terminar descubriendo la mega cueva si emparejamos ese nivel pues al parecer tendremos que trabajar con todo el terreno así de feo pero eso sí antes de empezar la remodelación tenemos que quitar todo esto de aquí vale 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 a ver va a ser complicado de hecho en andar rellenando toda esta zona así que esa parte de ahí no la vamos a bajar no la vamos a aplanar tendremos que hacer una planeación urbana al estilo pueblito mágico eso sí esta zona de acá creo que sí tocará rellenarla me estoy dando cuenta que de hecho hay muchos edificios que están sobre el nivel y también abajo del nivel por ejemplo estos de aquí están sobre un bloque del nivel estos de acá dos pero este de aquí está bajo uno de estos entonces supongo que tocará destruirlo lo primero que teníamos que hacer es delimitar el nivel principal en el cual estaríamos trabajando así que tendríamos que eliminar estructuras y unos cuantos bloques la parte positiva de los capítulos anteriores estar creando la muralla e iluminando todo correctamente es que no spawnean mobs actualmente sin embargo estar rompiendo todas estas capas provocará que sí haya espacio sin iluminar esta parte de aquí es una zona muy muy importante realmente y es que como ustedes sabrán esta zona en donde está la campana es en donde los aldeanos se reúnen a mediodía pero esto juega un papel muy importante porque por ejemplo si algún día llegas a golpear por accidente a algún aldeano ellos se comunican y al momento de estar en estas reuniones le dicen a los otros y también te van a aumentar los precios entonces esto es muy importante ya que como recordarán los trading hall que suelo hacer están cada uno en su módulo así que jamás vienen a estas reuniones pero estando libres tendremos que atenernos a las consecuencias de que de pronto estemos en una inflación y por ende tengamos los precios más altos una de las cosas que haré es respetar los caminos que ya están generados anteriormente y es que a ver el punto principal de hecho es hacer una mejora de la aldea por lo cual quisiera ponerme unas restricciones nosotros mismos para que de esta manera no modifiquemos todo si volviéramos a construir desde cero pues fácilmente lo hacemos en otro lugar y solamente llevo un par de aldenos allá vale esta es la parte complicada y es que aquí en estos montículos más grandes es muy probable que ya empecemos a encontrar piedra en capas en donde tengamos que aplanar pero para eso tenemos el faro que usamos en nuestra granja de slime es la primera vez que le pongo la atención a la generación del camino de esta aldea y es que tienes que escalar una pared para seguir el camino solo diré que pienso que mis alfonsos cada vez son más latinoamericanos y después de unos cuantos días al fin estamos prácticamente a nada de acabar de aplanar el nivel que nosotros queremos al menos para esta zona vale como dijimos en el inicio si aplanamos todo al mismo nivel las murallas van a quedar muy altas así que lo que haremos es respetar los niveles que tenemos y más o menos acoplarnos respetando lo más posible el entorno y es que así lo haríamos en la vida real no quitaríamos una montaña entera para aplanar y simplemente construir una ciudad nos acoplamos al terreno excepto si eres azteca ahí si construyes una ciudad en medio del lago pero como aquí si va a ser muy drástico el cambio tendremos que colocar un poco de piedra para que de esta manera simule que es un muro de contención lo que lleva tardé un ratote quitando este montículo de piedra pero al fin acabamos así que lo que tendremos que hacer es colocar tierra para que empiece a ponerse verde vale 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 pues muy sutil pero si se está viendo un cambio esta zona ya la tenemos aplanada pero aquí hay un pedazo de carretera que me está molestando así que tendremos que quitar esto bien ya logramos tener esta zona escalonada así que ya vamos más o menos la mitad pero viene la parte más complicada y después de ir a reparar nuestras herramientas venimos aquí para eliminar todas estas estructuras que están bajo un bloque porque esto no nos va a servir para nada necesitamos que todo esté parejo pero en realidad me di cuenta de algo y es que vamos a cambiar completamente el entorno por lo cual la mejor idea será cambiar todo esto y romper las casas que ya están construidas para construir unas nuevas por el momento parece que los aldeanos no corren ningún riesgo ya que tenemos iluminado correctamente todo esto en serio tengo que encontrar donde quedó nuestro beacon para poder quitar toda esta piedra o si no nos vamos a tardar una cantidad enorme de días hay dos cosas que vamos a respetar en esa aldea una de ellas son los caminos que ya se habían generado y la otra va a ser el centro estar mirando toda esta parte donde estaba la piedra era demasiado complicado por lo cual me puse a buscar mi beacon pero no lo encontré así que intenté ir en búsqueda de unos cuantos crarios de esqueleto Wither para de esta manera poder cartear nosotros pero la cosa se fue complicando con los blaze así que olvidamos esta idea por un momento así que sí tuve que estar minando todo esto a mano y sin el beacon para darnos prisa minera aquí tengo que aceptar una cosa y es que normalmente cuando quedan huecos grandes suelo cubrirlos completamente pero esta es parte de una mega cueva tendría que cubrir toda la cueva para que no siguiera esta regla así que por esta ocasión decidí colocar una capa de tierra para que estuviera al nivel necesario si de esta manera después de unos cuantos días habíamos acabado de hacer esta capa y dejarlo al nivel que necesitábamos ahora venía la parte complicada y es que habíamos llegado en donde la zona es más dispareja de toda la aldea y es que son como 3 o 4 chunks que están demasiado altos como para estar emparejándolos así que la opción más viable simplemente es dejarlos a ese nivel y colocar un muro y así de esta manera cumplir la regla de decir antes esto era todo puro monte ya íbamos más de la mitad un 70% de construcción sin embargo aún nos tardaríamos muchos días más y es que sí hay zonas que van a estar muy por alto del nivel y debíamos de estar pensando constantemente en algo que no se viera antinatural por ejemplo en el muro que les mencioné decidí colocar una escalera de esta forma para que se viera notablemente que no había otra manera de subir con estos primeros niveles establecidos también tendríamos que estar estableciendo los siguientes caminos para que todo estuviera distribuido correctamente eso significa colocar alturas y adaptarnos a lo que los alfonsos pueden hacer y no lo que el jugador puede hacer porque simplemente con el intras puedo ir yo a donde quiera y así de esta forma después de 34 días ya estábamos en la parte final de la aldea y es que esta zona es donde no quería que la muralla que ya habíamos colocado quedara muy alta y es que realmente parece poco pero del nivel en el que pensamos hasta este hay 34 bloques de diferencia pero de igual forma esta fue la parte más tediosa ya que todo era piedra y tuvimos que volver a rellenar con una capa de tierra bueno la tierra tampoco es que fuera un problema pero eso sí ya habíamos llenado un par de cofres con furos materiales y piedra y creo que ni siquiera es la mitad porque la verdad dejé de recolectar los materiales y decidí eliminar la última estructura que se había generado de manera natural aquí sin embargo aún había una zona en la cual no habíamos tocado y esa es la del portal porque está un bloque por debajo del nivel que nosotros pusimos en un inicio esta estructura de aquí la habíamos creado principalmente para sustituir a los aldeanos si se llegaba a estropear la granja pero no la granja de hierro no ha desaparecido así que creo que es momento de quitarla a ver los planes son que la aldea va a estar enorme así que vamos a requerir a muchos aldeanos por lo cual por el momento vamos a destruir esta granja de aldeanos y vamos a construir otra a futuro así que lo que tocará por el momento es liberar a todos estos que están aquí abajo y es que como pueden ver ya se acumularon muchísimos eliminar esta granja puede ser una de las cosas más peligrosas ya que si nos quedamos sin un par de aldeanos va a ser muy muy difícil traer a otros de la aldea que tenemos más cerca a ver a ver a ver Alfonso 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 como es que tengo un pastor pero no tengo ninguna mesa yo de pastor ¿desde donde agarró el trabajo? y al fin habíamos acabado con la destrucción ahora viene la construcción y vamos a empezar por una de las partes más importantes que ya les había mencionado y esas son crear un centro en donde todos los aldeanos vengan a reunirse y es que al tener este movimiento vamos a empezar a esparcir a todos los aldeanos correctamente en nuestra aldea van a detectar camas que estén más cercas y también van a detectar las mesas de trabajo que estén cercas del centro y es por eso que les mencionaba que esta es una de las partes más importantes en toda esta construcción aunque después de establecer los caminos quedaban un poco disparejos así que tendríamos que recorrer estructuras como las escaleras por ejemplo vale había una cosa muy importante y es que recordemos que esta aldea estaba ubicada más o menos metida en un bioma de Cherry Forest así que me parece una buena forma de decorarlo para que viera que estamos respetando el ambiente siempre los ajolotes eco-friendly pero como buenos paisajistas que somos tocaba podar los árboles así como colocar unas cuantas hojas extra para que se viera que estaban abuntados correctamente puede que en tu ciudad esté más modernizado pero aquí en donde yo vivo normalmente los jardines tienen vallas de metal para que la gente no se cruce así que pues por mi entorno los voy a colocar y ahora lo que tendríamos que colocar es lo que haría que los aldeanos vinieran a estar aquí y eso son las campanas para ser exacto realmente con colocar una es más que suficiente sin embargo para que se vea simétrico pues vamos a colocar una en cada entrada la idea principal es que todos los alfonsos estén libres pero conozco muy bien estos alfonsos por lo cual mi mejor idea simplemente es colocar una valla para que no se fueran a caer y es que sea la razón que sea si van caminando o si se empujan entre ellos termina cayendo haciéndose daño y posiblemente pedamos algunos cuantos tradeos de igual manera terminamos de establecer los caminos que al menos yo creería que fueran necesarios y el hecho es que no solamente quería reconstruir la aldea quería darle un ambiente completamente distinto a las que se generan de manera natural por lo cual decidí ir al nether en búsqueda de bloques de madera distorsionada para que de esta manera hiciéramos tejados y es que de acuerdo con el nuevo bioma del cherry forest normalmente estos son más reconocidos por Asia así que tendríamos que hacer las casas con esta temática pero después de haber arreglado todo no teníamos iluminado toda la aldea por lo cual estaban empezando a esponear demasiados zombies los cuales ponían en riesgo a todos nuestros alfonsos vale teníamos el material principal con el cual haríamos la mayoría de los tejados pero ahora faltaba crear un nuevo material y esto es polvo de concreto y es que lo bueno de tener este tipo de bloques es que son con gravidad por lo cual podemos usar la granja de arena para conseguir más bloques de concreto y si chicos después de haber aplanado una gran zona viene a descubrir que aquí en la stronghold está mi faro o sea que pasé muchos días estando minando muy lentamente y todo esto porque simplemente se me olvidó que tenía algunas shulkers colocadas en la stronghold si ustedes se vieron en el capítulo anterior nuestra granja de arena no estaba funcionando y esto era por culpa del chongloader así que decidí dejar de intentarlo y colocar el portal directamente al lado del otro verificamos que siguieran sincronizados para que de esta manera no fuera a cometer algún error y tocaba hacer el sistema de la vagoneta al parecer esto estaba funcionando y es que enlazar el overwork con el nether simplemente es muy sencillo con esta vagoneta pero ahora venía la prueba definitiva y es que esta granja funciona de manera que todos los bloques que estén con gravedad se convierten en ítems por lo cual entran al portal pero al ser bloques que se quedan estancados digamos que la transición entre ítem y bloque ocasiona que tengamos esto de aquí muchos bloques viniendo al end y es que solamente es un módulo de 4 posibles que podríamos hacer así que solamente tocaba quedarnos a FK para juntar la mayoría de los bloques necesarios ok chicos usar concreto es uno de los bloques que menos veo que usen las personas y esto es por un problema tienes que cambiar el estado de cada uno de estos bloques y es que esto no es solo ponerlo en la mesa de crafteo y craftear stacks completos de concreto sino que tienes que ir mojando bloque por bloque y picándolos por separado y es aquí cuando se me viene una idea si ustedes recordarán en el Zulbeltran que hicimos una granja de lodo por lo cual pensé que el mecanismo y la manera de funcionar de esto sería prácticamente similar la máquina de lodo como tal es algo muy sencillo este circuito que ven aquí se va a cerrar en cuanto coloques un bloque en el pistón esto ocasiona que se active el mecanismo del dispensador lo cual colocará una botella al bloque de tierra cambiándola a lodo y con un repetidor a dos o tres ticks le da motivo para que este estado cambie y después el pistón lo empuje todo este sistema usa muchas botellas de cristal haciendo que se autorreciclen la botella usada va por esta corriente y vuelve a un dispensador arriba que la vuelve a llenar así de esta manera el sistema es completamente ilimitado e independiente sin embargo había un problema y es que la mecánica no era la misma no podíamos convertir el concreto con botellas en serio que yo recordaba que si se podía así que ahora venía la forma de pensar ¿cómo mantener un bloque de agua sin que rompa el sistema? y realmente la respuesta es muy sencilla el agua solamente puede recorrer ocho bloques de distancia por lo cual si este octavo bloque es el último que queda justo aquí al lado del pistón no correrá en ningún lado literalmente tenemos un bloque de agua aquí aunque no lo parezca y es que aunque la corriente es mínima era suficiente para cambiar el estado de los bloques de concreto así de esta manera descubriendo el límite del pistón y de esta manera llegando aquí y sabiendo hasta dónde vamos a poner el otro sistema y es que para evitar esto lo que tendremos que hacer es un circuito que se cierra automáticamente en cuanto llegue este bloque de concreto lo cual duplicará una TNT el sistema para duplicar esta TNT es exactamente el mismo que tenemos en la granja de cobblestone y es que naturalmente para duplicar TNT usamos gorgonias y unos cuantos bloques de slime pero para esta ocasión usaríamos un sistema un poco más simple observadores trampillas y un par de pistones ya que de esta manera los pistones estarán moviendo la TNT activándola soltándola y regresando la posición original aunque la primera prueba de esto no salió bien pero ella es parte de la experiencia aprender de los errores y es que el único problema era que la TNT la había colocado del lado del pistón y tenía que ir al lado del observador ahora de esta forma ya teníamos el sistema completo esto que convertía automáticamente el polvo de concreto en concreto y la TNT que los picaba por nosotros esto es completamente opcional pero tendríamos que colocar una zona de recolección y como lo más probable es que tendríamos que pasar algunos días y tal vez algunas noches aquí lo que haría es un sistema que lleve todos los ítems a la plataforma en donde nosotros estaremos y así de esta forma evitaríamos que de pronto un creeper nos explotara en el trasero y así de esta manera al fin teníamos nuestra granja de concreto la verdad no estoy seguro si cuenta como granja pero nos ayuda un montón así que lo que tocaba ahora era convertir todos estos bloques la madera distorsionada por la cual habíamos ido al nether tendríamos que usarla para crear escaleras y es que estos serían todos los tejados de cada una de las construcciones que haríamos aquí y es que estas construcciones van a ocupar una cantidad abismal de materiales por lo cual tendremos que usar bloques que no se nos van a acabar tales como el concreto que podemos ir a la granja y también el bambú ya que también tenemos una granja de esto al inicio pensaba usar el mismo diseño que tienen todas las casas que generan de manera natural simplemente cambiando los materiales y es que esto sería lo más sencillo simplemente sería un copiar pegar continuo pero hoy tenemos que obligarnos a ser creativos así que destruí este diseño básico e intenté crear uno al menos mejor lo que pudiera o al menos antes de entraran más aldeanos porque por el momento están corriendo un riesgo ya que no tenemos iluminada ninguna zona spawnean mobs y los empiezan a perseguir y por si ustedes no lo sabían todas las casas tienen que tener esto que se llama zapata y evita que las casas se hundan bueno a veces también avientan al chalan pero solamente eso pasa en latinoamérica realmente no quería usar paneles de vidrio porque no iban con el diseño o al menos que yo tenía idea de esto así que lo que hice fue hacer trampillas y estas usarlas como si fueran ventanas y es que soy pésimo para decorar pero estaba usando el poder de mis poderosas tres neuronas para inventarme algo nuevo el diseño en si me iba gustando bastante colocar el tejado y colocar el desnivel y es que había algo que no me convencía no sé por qué me parecía muy simple este tejado el diseño estaba bien la construcción estaba bien pero parecía simplemente una tapa así que tocaba salir en búsqueda de otro material la idea en si era buscar un bioma de árboles oscuros sin embargo al encontrar esta madera era más fácil de recolectar y más rápido así que si era hora de hacer la talación lo sorprendente es que hasta este día no hemos hecho una granja de madera por lo cual no hemos requerido este material en exceso sin embargo para estas construcciones creo que sería muy necesario pero en mi experiencia hemos tardado muchos días haciendo estas granjas lo cual me consumiría días de esta aventura y es que este tipo de madera simplemente era para un propósito y es que todo esto se vería de manera monótona pero al momento de colocar unos cuantos bloques de madera oscura se vería como una especie de contorno lo cual resaltaría cada uno de los tejados cuando vengamos volando viendo esto haríamos lo mismo con las ventanas para que de esta manera resaltaran y después de unos últimos retoques en la fachada quedamos con el diseño final y es que esto era lo que limitaría y lo que daría paso a los diseños de las siguientes viviendas tendríamos que mantener el mismo estilo solamente cambiaríamos la distribución de cada una de las casas aunque siendo honesto para decoración de interiores no sirvo sinceramente para evitar que nuestros aldeanos fallecieran a costa de todos los mobs hostiles que spawneaba lo que decidí primero es concluir todas las casas o al menos las que yo quería suficientes para que entraran y empezaran a dejar de correr tanto peligro y como les mencioné lo único que tendríamos que hacer diferente es cambiar la distribución de cada uno de estos diseños que aunque no fueran muy diferentes zonas de otras eran más que suficientes para tener guardados a los alienos correctamente y que no corrieran peligro y por poca se me olvida que también tenemos que iluminarlos o si no los mobs van a exponer aquí adentro esta zona era muy grande así que tendríamos que dividirlo en dos con una carretera para que de esta manera todos los alfonsos tuvieran la manera de llegar al centro sin embargo uno que otro diseño de las que se generan de manera natural en cada una de las aldeas me gustó así que lo que hicimos es reconstruirlas pero con los materiales y el estilo que ya íbamos manejando por ejemplo el diseño de esta normalmente es en donde encontramos al bibliotecario y lo único que cambiamos realmente solamente es en cómo terminan las partes de arriba pero para este punto me di cuenta de que estábamos dejando espacios simplemente para dos o tres aldeanos por vivienda así que decidí hacer una más grande en donde entraran unos cinco ya habíamos acabado con varias viviendas ahora venía la parte de las profesiones y es que tenemos que distribuir las profesiones en toda la aldea para que no estén acumuladas aprovecharía aquí para hacer nuestro primer dojo que será el lugar de todos los armeros y aquí se reunirán varios alfonsos por lo cual tendremos que construirla notablemente más grande que las viviendas realmente desconozco la estructura como están construidas estas pero me lo estoy sacando de la manga totalmente y viendo que sea algo parecido vale por lo que recuerdo en estas conducciones siempre hay una zona central en donde están todos los practicantes así que vamos a hacer una especie de ring bueno no sé si es ring esta Tami o como se le llame pero esta zona es donde supuestamente están todos los practicantes justo en el centro vale 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 como pueden ver ya están empezando a trabajar o sea ni siquiera hemos acabado la construcción y ya están empezando a elaborar vale no calculé muy bien que digamos y va a quedar bastante puntiaguda esta estructura pero es que está muy ancha el volado quedó muy grande así que vamos a colocar estas vallas para simular una especie de soporte pero como la base era impar el último bloque lo vamos a colocar de esta manera para que se vean como si fueran unas tejas y que no se nos olvide la parte más importante la iluminación en estas estructuras es muy importante porque en donde se nos pase un bloque vamos a perder alfonsos vale tenemos armeros estos nos van a entregar espadas y hachas pero ahora tendremos que hacer otra profesión y son los flecheros estos que nos dan todas las armas a distancia obviamente a estos tenemos que colocarles una zona de entrenamiento porque esto se lo he visto que están en donde están los pillager opos y yo creo que quedaría bastante bien para decorar una zona de este tipo se supone que esta tierra debería de estar así porque constantemente vienen a recoger las flechas y ahora con la zona de entrenamiento lista tendremos que hacer la estructura en donde van a estar todos los flecheros realmente viendo lo que llevo tardándome haciendo las decoraciones creo que no voy a empezar a decorar por dentro y simplemente me limitaré a hacer las estructuras que sean funcionales y empezamos a cubrir esto pero más que nada por si spawnean zombies chiquitos y que no entren por aquí ahora ya solamente nos resta colocar el tejado y juntar unos cuantos pedernales para hacer todas las mesas de trabajo si de esta manera colocaremos varias para ver si los trajeros pueden ser mejores unos que otros o combinar diferentes engrandamientos que nos puedan ofrecer vale esta zona de acá no está iluminada pero colocar unas antorchas quedaría feo así que lo que voy a hacer es como que disfrazarlos como si los maniqueses estuvieran sosteniendo estas pero como pueden ver cuando libramos a todos los alfonsos estos empezaron a agarrar la profesión de curtidor con todos los calderos que teníamos aquí así que para que empiecen a distribuirse a agarrar camas y otras profesiones tendremos que quitar todo esto de aquí para este punto ya se me habían acabado los primeros bloques de concreto así que tuvimos que ir a hacer más para que las zonas funcionen correctamente tendremos que tener las mismas mesas de trabajo y las mismas lluviendas así que lo que haría es construir una extra amigo mío habíamos acabado con esta primera parte y es que como pueden ver vamos a trabajar por distribuciones y es que para este punto la mitad de los aldeanos que teníamos ya estaba con un trabajo establecido y con eso me di cuenta de que no íbamos a poder poblar toda esta nueva villa así que lo que tocaba era conseguir más alfonsos y qué mejor que eso que los granjeros así que lo que ahora tendríamos que construir sería una hacienda y es que para que produzcamos más alfonsos lo que tiene que haber es comida casa y trabajo por lo cual si construimos una hacienda con muchas camas los alfonsos al estar cosechando llenarán todo su inventario y si colocamos algunas camas cerca de ellos detectarán que todavía tenemos espacio por lo cual producirán más alfonsos vale esta construcción sería enorme la más grande hasta el momento y por la experiencia que tuve al estar construyendo el duyo quedaría muy puntiagudo así que lo que haríamos es agregar más niveles para que no se vea tan salvaje así de esta manera también ampliaremos la zona en donde podremos colocar las camas para que haya más aldeanos en mi experiencia los alfonsos son terribles subiendo escaleras por lo cual tendremos que hacerlas bastante amplias de esta manera evitando que también se lleguen a hacer daño el problema de hacer estructuras grandes es que la iluminación no llega a cubrir todo por lo cual podremos tener algunos mobs hostiles cerca de los aldeanos y en total para esta estructura creamos 3 niveles pero solamente 2 de ellos son habitables aquí realmente me falló mi cálculo porque quería tener bastantes terrenos cultivables para que de esta manera se llenaran más rápido los stacks de los alfonsos pero es que al ser bastantes profesiones estoy empezando a dudar si el área será suficiente aunque la parte positiva es que funcionan como de no hay un esqueleto atrás ok 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 me salve me salve me salve me salve a ver pude que de hecho creo que puedo conseguir un disco a ver ándale ándale ahora solamente necesito que el esqueleto le de un flechazo pero el esqueleto no va a salir vale la cosa es que deben de estar cerca para que puedan golpearlo a ver vengo para acá no ok me alejé lo suficiente pero el esqueleto lo alcanzó a empujar entonces por eso si me alcanzó a explotar vale colocar bloques completos de agua no es tan buena idea los alfonsos van a caer y constantemente van a estar rompiendo los cultivos vale como les digo no creo que quepan pero es que sería muy muy épico colocarles en serio cultivos enormes enormes para que des acabo de ver como nació un errante ok vale por el momento vamos a arar la tierra y vamos a ir poniendo los cultivos para que de esta manera en cuanto detecten las mesas de trabajo lleguen y ya empiecen a trabajar directamente esto es completamente innecesario pero es parte de la decoración para llamar la atención y amigo mío tenemos a nuestro primer empleado de aquí a ver ahí está ahí está ahí está y automáticamente este vino a por el trabajo en teoría ahora solamente faltaría traer a otro para que detecten las demás camas y empiecen a producir a más aldeanos sin embargo esto si lo queríamos apresurar así que nos trajimos a otro para que se hiciera más fácil el trabajo ya teníamos funcionando varias estaciones de trabajo sin embargo había un problema y es que si se han dado cuenta en estos casi 400 días no tenemos un orden y no tenemos una base realmente mi casa simplemente son la cama unos cuantos cofres y el horno de antemano sabía que el tiempo ya era muy poco así que lo que haríamos es una simple y sencilla base de igual manera romperíamos el portal para recolocarlo en una zona en donde podría seguir enlazado sin embargo para el interior de la base necesitaría algo diferente y es que utilizaríamos todos nuestros tradeos para conseguir la mayor cantidad de esmeraldas necesarias y de esta manera intentar maximizar a un albañil y es que de esta manera podemos conseguir muchos bloques decorativos de manera muy fácil siendo uno de ellos el cuarzo pero los azulejos si tenían variaciones dependiendo de cada uno de los albañiles así que lo que tendríamos que hacer es crear varias estaciones de trabajo así de esta manera logrando tener una protección más en esta villa así que lo que haríamos es nombrar a más de estos albañiles así como establecer sus puntos de trabajo para que estuvieran en un solo lugar durante el día pero uno de estos me agarró a precio y después de un par de días decidió irse a vivir conmigo no sé qué pasó aquí tal como lo hicimos con la hacienda esta estructura iba a ser muy grande por lo cual tendría que colocar unas escaleras para hacer un segundo nivel y de esta manera no se viera tan puntiagudo el techo que al final de cuentas esto podría servir para un almacenamiento aunque el almacén quisiera hacerlo solterráneo para que de esta manera no afectase mucho a los FPS se me olvidó que no podíamos colocar bloques completos porque al momento de estar en la escalera estorbarían al subir así que lo que hicimos es colocar trampillas pero amigos estábamos olvidados de hecho una de las profesiones todos tenemos establecidos en sus estaciones de trabajo así que nos hacen falta otras nueve vale y por lo visto tenemos seis meses de trabajo para los granjeros y parece ser que ya tenemos a cuatro granjeros en total así que esto está progresando y se están distribuyendo de manera correcta vale chicos esto de aquí nos está llevando bastante tiempo por lo cual creo que es mejor por el momento dejarlo aquí ya que todos están completamente a salvo al menos por estos primeros días porque quiero conseguir algo que no hemos conseguido y realmente necesitamos y es ir a buscar un sniffer porque como puede ser posible que ya tenemos más de 400 días en esta versión y no hemos podido conseguir este mob nuevo en teoría no sé que tendremos que ir a buscarlo sin embargo antes de irnos a explorar necesitamos cubrir un problemita que tenemos y es que al romper esta zona de aquí donde teníamos toda nuestra caña de azúcar nos hemos quedado sin este material así que de las cosas más importantes que tendríamos que conseguir de hecho ¿dónde están? ay acá está acá está perfecto pensé que ya la había perdido ok chicos en los últimos anteriores hemos optado por diseños para la caña de azúcar un tanto diferentes y es que la verdad hemos abusado muchísimo de las tolvas y es que eso realmente ocasiona lag al momento de pasarle los mundos a ustedes por lo cual para esta ocasión lo que vamos a hacer es un mecanismo muy similar a lo que hicimos con el bambú desgraciadamente este modelo ocupa mucho espacio en forma horizontal pero tenemos un mundo ilimitado para nosotros y es que como todo técnico que se respeta lo primero que tenemos que hacer es aplanar después de esto lo que tenemos que hacer es una plancha de bambú ya que en este lugar es donde van a correr todas las vagonetas el almacenamiento que vamos a usar ya lo hemos usado anteriormente y es que son varios rieles de vagonetas las que van a ir recolectando todos los materiales y dejándolos en un almacenamiento al final de esta plancha pero para esto necesitaremos bastantes rieles así que lo que vamos a hacer es dejar todas las cosas técnicas fuera de la muralla por lo cual vamos a trasladar nuestro duper de rieles hacia acá como ustedes saben este sistema es absurdamente sencillo solamente requiere un poco de slime una gorgonia y los rieles que vayamos a dupear y opcionalmente las vagonetas con tolva para que de esta manera se vayan almacenando y así de fácil tenemos rieles infinitos de hecho también es el mismo sistema de almacenamiento que usamos para la granja de slime no me recordaba de eso así que vamos a ir colocando la plancha y al final vamos a colocar las tolvas para estar seguros en qué posición y en qué capa van a estar realmente no sé cuánto vaya a producir esto así que lo que vamos a hacer es colocar las tolvas enlazadas solamente a dos cofres en el centro para que de esta manera no almacenemos tanto al menos creo que no va a producir demasiado y colocamos algunas vías arriba de las tolvas para que de esta manera con el sistema que hagamos la vagoneta se quede quieto hasta que pasee todos los ítems y como detectamos si trae ítems pues con un comparador que esté directamente enlazado a estas tolvas el comparador apagará estas antorchas que tenemos aquí lo cual ocasionará que el pulso de redstone se corte y es que como pueden ver las antorchas activan los repetidores y a su vez estos energizan las vías entonces el comparador de abajo apaga la antorcha la antorcha hace que no haya pulso y lo cual apaga las vías por lo cual las vagonetas se van a quedar quietas sobre las tolvas pero como lo que queremos es que las vagonetas constantemente estén yendo y viniendo para recoger todos los ítems lo que vamos a hacer es energizar todos los rieles una vez teniendo esto terminado lo que vamos a hacer es colocar una capa completamente de tierra ya que aquí es donde vamos a plantar toda la caña pero Percy por favor ocupas agua al lado de los bloques porque si no la caña simplemente no se puede plantar pero para eso tenemos a nuestra afortunada mecánica de tener medio bloque de agua con algunas losas si de esta manera toda la caña caerá en una capa en donde las tolvas si pueden absorberlas por lo cual tocará llenar todos esos espacios con losas y posteriormente llenarlos con bloques de agua aunque realmente esto será más tardado de lo que pensé vale para ustedes fueron solamente unos segundos pero para mi fueron un par de horas así que ya hemos acabado esta parte y ahora tocará plantar toda la caña de azúcar y es que decidí hacer este diseño porque es prácticamente el mismo funcionamiento que tiene la granja de bambú y por lo que hemos visto hasta el momento nos ha producido muchísimos muchísimos bloques como la caña de azúcar crece tres bloques de altura lo que haremos es una máquina voladora que vaya rompiendo el segundo bloque para de esta manera recolectar todos los ítems en las vagonetas que están pasando por debajo como lo que queremos hacer aquí es tener muchísimos tradeos lo que más necesitaríamos son esmeraldas por lo cual me dediqué a hacer muchos tradeos estos días con el hierro que teníamos de manera ilimitada y así tener esmeraldas suficientes para maxear al menos a uno de cada profesión pero tristemente en cuanto a la granja de cañas de azúcar no podíamos hacer lo mismo que hicimos con la de bambú ya que se activa automáticamente cuando pasa un bambú enfrente del observador en esta ocasión lo que tendríamos que hacer es configurar un reloj para que de esta manera mueva un bloque de redstone lo cual activará una trampilla y a su vez este activará el observador que enviara la máquina voladora de ida y de vuelta teníamos un pequeñísimo detalle y es que al momento de romper la caña de azúcar como los bloques de slime llegan a rebotar los ítems los aventaban a zonas en donde las vagonetas no los podían alcanzar así que para esta ocasión lo que haríamos es sustituir parte del vidrio y del cristal y también del perímetro con hojas porque estas no pueden ser movidas por los bloques de slime así de esta manera durante los siguientes días empezamos a conseguir más ítems lo cual me permitía llenar más área y por ende producir más y ahora sí después de un par de días al fin teníamos nuestra granja de caña de azúcar terminada pero hay un problema y es que tenemos que estar cerca tanto para que el sistema de redstone funcione y también para que la caña crezca así que tal vez no produzca tanto como pensábamos pero al menos ya es algo teniendo un poco de caña de azúcar ahora lo que tendríamos que hacer es ir por pólvora y de esta manera fabricarnos muchos cohetes porque ahora tocaba explorar muchísimo y es que para conseguir un sniffer lo que tendríamos que hacer es fabricar un pincel para de esta manera desenterarlos y ahora sí con los materiales necesarios salimos a la exploración completa de los océanos y es que encontramos muchas ruinas pero también encontramos varios barcos hundidos desgraciadamente me equivoqué con la receta del pincel y es que no es con hilo es con una pluma así que tendríamos que ir a buscar una una vez con los materiales conseguidos empezamos a explorar muchas de estas ruinas submarinas pero había un detalle de hecho conseguimos bastantes piezas de cerámica provenientes de todas estas ruinas y es que al final de cuentas esos ítems también serían importantes para la aventura o para un futuro capítulo descubrí que podemos dormir bajo el agua pero la parte más importante es que después de un par de días descubrí que no son estas ruinas en específico en donde podemos encontrar los sniffers y es que realmente tengo muy mala suerte pero se me hizo raro no encontrar un huevo en tantos días y es por eso que me puse a investigar más descubriendo que tendríamos que buscar estas ruinas pero en unos océanos cálidos donde sin querer y sin buscarlo encontramos nuestro segundo tridente y así dándome cuenta de que en realidad fue muy sencillo estando en el bioma correcto y aprovechando darme la tarea de encontrar dos especies para de esta manera conseguir más sé que realmente sería una tarea muy sencilla pero pasamos más de 7 días explorando lo cual no estaba calculado pero por fortuna ya teníamos lo que habíamos salido a buscar y es que durante esta exploración también encontramos varias piezas de cerámica que serían bastante importantes y aunque no nos permitan almacenar nada quedarían bastante bien en la zona de almacenamiento por un momento no ocupamos los tenedores pero son un ítem bastante raro así que tendríamos que dejarlos a la vista por otro lado colocar los huevos de sniffer sobre bloques de musgo acelera considerablemente su eclosión por lo cual de hecho ya habían empezado a facturarse da igual manera me di cuenta de que los alfonsos son un tanto curiosos y terminaron atrapados sobre el segundo piso de la base no amigo mío me perdí el como nació el primero pero ver este está chiquito está todo bonito ojalá se quedara de ese tamaño pero es que son enormes así que no debería tardar mucho y ahí está ok no estoy seguro si está mugiendo o está echándose un pedo amigo mío y como lo sabía poner un jardín resulta romántico para los alfonsos en la aventura pasada arreglamos el duper de arena sin embargo aún es muy lento ya que solamente estamos aprovechando uno de los dados del portal entonces ahora tocaba arreglarlo y hacerlo cuatro veces más rápido pero obviamente para ello necesitamos unos cuantos materiales no había venido al nether en bastantes días y me di cuenta de que estaban muchos muchos golems aquí bueno al menos el nether ya es más seguro así que procedimos a ir al astrón y lo que tendremos que hacer es el espacio suficiente para los otros cuatro mecanismos no tres mecanismos se me había olvidado llevar los champiñones alucinógenos y así de esta manera rompíamos muy fácilmente los bloques del portal y así de esta manera tan sencilla ya pudimos hacer otros tres duples de gravedad y estos son realmente sencillos por lo cual solamente tendríamos que replicar el mismo sistema que hicimos con el primero pues parece que ya están funcionando correctamente creo que sí y ahora lo último que toca es revisar que esté funcionando todavía correctamente parece que ya están todos los sistemas pero no tengo bloques así que sí ya está funcionando nuevamente y con los bloques que fuimos a traer de lenda ahora sí toca rellenar el resto de los sistemas lo dejamos funcionando y como pueden ver ahora tenemos de los cuatro lados enterida habrían de salir y sí ahora ya tenemos saliendo arena por los cuatro laterales y así teniendo de manera ilimitada cualquiera de estos bloques que tengan gravedad ahora terminaremos de construir toda la zona de almacenamiento y obviamente el almacenamiento tiene que tener una altura mayor al promedio pero se me olvidó que tenía que cubrir esta zona porque aquí es donde quedaron atrapados los dos alfonsos en serio no sé qué hacen aquí una de las cosas que quiero hacer del almacenamiento es poder entrar y salir con las delitras por lo cual vamos a crear muchos letreros para de esta manera mantener una capa de agua ahí de esta manera no pueden espal adelante ok me acabo de dar cuenta de que los alfonsos usan mi base como simplemente un pasillo y así de esta manera podemos entrar y salir cuando nosotros queramos por el momento colocaremos suficientes cofres ya que no tenemos suficiente material para hacer muchos letreros y saber el contenido de cada uno de ellos como teníamos un poco de arcilla suelta hicimos unos cuantos ladrillos y de esta manera hicimos los jarrones vale el almacenamiento lo vamos a dejar así por lo mientras pero no lo sé como que siento que nos hace falta algo cierto estos son shaders y es que al final no hemos explotado esta característica mucho que digamos ponerle shaders pero se está viendo bastante bien a mi parecer al menos con nuestro almacenamiento conseguido ahora tendríamos que mudar todos nuestros ítems porque teníamos un desastre completamente en donde estábamos quedándonos en el primer día y en medio de todo nuestro desorden fui encontrando más herramientas que pensé que ya teníamos perdidas si bien ya habíamos conseguido que los supers funcionaran correctamente hay algo que nos hacía falta y es recolectar todos estos materiales que estamos teniendo en esta granja por lo cual aprovecharíamos la plataforma que ya teníamos construidos con el primer duper y aunque le hacen falta muchas mejoras para almacenar mejor ya teníamos los suficientes materiales como para seguir construyendo más parte de la aldea y es que recordemos que la idea es cubrir todas las profesiones existentes en minecraft por lo cual lo que tocaría hacer es una zona de pescadores pero como tenemos una enorme muralla que tapa todo el río tendríamos que hacerles un lago artificial cubriríamos todo este espacio con arena para que no se vea tan mal y procederíamos a llenar todo esto de agua obviamente lo que tendríamos que hacer es construir una estructura en donde sería su área de trabajo pero también el hogar de todos nuestros aldeanos le colocamos sus puertos para que no vaya a entrar ningún intruso y colocamos las mesas de trabajo para que de esta manera los reclamen estando cerca y por esta ocasión lo que optaría es colocar las camas junto a donde estarían todos los empleados para que de esta manera tuviera control de cuantos están aquí y ahora viene un mecanismo que en realidad nunca pensé que funcionara y es conseguir hilo de manera ilimitada y es que este sistema es absurdamente sencillo conectamos un cofre para que todos los materiales se reúnan automáticamente y conectamos un par de ganchos con hilo cortamos el hilo y lo que hacemos es prender la palanca y como pueden ver tenemos hilo ilimitado y es que de esta manera sería muy sencillo maxear a los aldeanos que tenemos en la zona de pesca o al menos las necesarias para conseguir unas cañas y estas serían utilizadas para decoración pescadores terminados y ahora tendríamos que ir con la zona de granja y es que literalmente necesitamos una granja al menos una de ganado y obviamente para eso tendríamos que ir a recolectar algunos animales que están en el exterior afortunadamente las ovejas son las que sobraban de la granja de lana que habíamos hecho en un inicio y es que este ganado es simplemente la decoración para la otra profesión y es la de carnicero así que para ello ocuparíamos un par de ahumadores pero para simular que estos están constantemente en funcionamiento lo que tendría que hacer es ir por unas cuantas fogatas las colocamos debajo de los ahumadores y como pueden ver ya se ve un poco más natural de igual manera usaríamos las fogatas para hacer la decoración de las mesas y es que podemos colocar unos cuantos ítems de alimento en estas mismas de hecho tal parece que esta profesión resultó más atractiva para los alfonsos porque inmediatamente ocuparon dos puestos y es que ahora lo que tendríamos que hacer es mover a todas las ovejas a una zona en específico esto para que estén justo al lado de toda la zona donde van a estar los pastores como los pastores en teoría tradean tela lo que voy a hacer es escoger unos cuantos ítems y tintes para de esta manera colorear las lanas y hacer una especie de venta de telas y así de esta manera crearíamos una especie de muestrario porque en realidad esto es lo que compran los aldeanos de igual manera con la lana podemos hacer unas cuantas banderas y lo que quería hacer era decorar las banderas con un símbolo de ajolote si yo creo que quedan bastante bien bueno y así tenemos otra profesión cumplida después de eso venía uno de los empleos más importantes al menos para mí y son los clérigos y es que cuando llegamos a alguna de las villas si pueden ver tienen una especie de iglesia así que lo que vamos a hacer es una especie de capillita por aquí y es que realmente es una de las estructuras que más destaca cuando llegamos a una villa pero el problema es que no podíamos hacerla tan grande porque ya estaba en un área muy chica así que lo único que se me ocurrió es hacerla lo más alta posible pero sin que se viera raro y honestamente siento que sí conservamos el estilo que tienen las capillitas al momento de ser las originales pero es que ahora sí venía la profesión más importante y a los villagers a los que más desea cuidar y estos son los bibliotecarios y es que si ustedes han visto las noticias sobre micrath en las snapshots estos van a cambiar en la siguiente actualización por lo cual no estoy seguro si los tradeos que podamos obtener aquí van a seguirse manteniendo o van a cambiar y es que de eso dependerá una parte muy importante y es actualizar o no el mundo cuando salga oficialmente esta versión y es que como ustedes saben chicos este mundo suelo regalarlo suelo pasárselos a ustedes por lo cual entonces puede afectar la experiencia que ustedes pueden llegar a obtener pero por lo bitos chicos voy a hacer una compilación de todos los capítulos de esta aventura por lo cual en el siguiente video en el especial del día 500 lo que voy a hacer es dejar el link de descarga de este mundo para que ustedes lo puedan obtener completamente gratis y es muy posible que sea la última versión que regalamos porque está muy pesado del mundo al menos para subirlo la opción más segura sería traer unos cuantos estantes para que de esta manera se vean llenos de libros sin embargo lo que voy a hacer es uno de los nuevos bloques que tenemos disponibles y estas son las estanterías pero las cuales podemos ir personalizando y es que en el caso de que los villager si subran un cambio en la siguiente versión lo más probable es que vamos a tener que llenar todas estas estanterías para tenerlos en andamientos necesarios para que de esta manera si la actualización tiene algo más interesante no sacrifiquemos los tradeos importantes y muy aparte de esto pienso que está quedando bastante bien al menos la apariencia obviamente en el segundo nivel también tendremos que colocar una parte de esta para que no se viera tan vacío y es que esta es la zona de trabajo más grande hasta el momento ya que tenemos dos estructuras similares viendo de frente en la cual tendremos muchísimos tradeos y ambas de estas comparten estructuras simétricas y de igual manera construimos la zona de los cartógrafos pero para esto tendríamos que explorar todas las zonas aledañas y aunque de hecho no es una exploración tan grande si era suficiente para abarcar toda la villa y a mitad de la construcción me dieron el logro de sobretensión sin embargo no he fabricado ningún pararrayos así que esto era imposible pero viendo la repetición me di cuenta de algo y es que el rayo en realidad cayó más atrás de nosotros así que el logro sí nos los contó y es que esta tormenta produjo algo muy raro y es que si no se hubiera aparecido justo en esta zona no lo habría notado no amigo mío tenemos unos cuatro ok 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 se están golpeando entre ellos pero lo importante es que tenemos a varios de es no puede ser eliminaron al caballo ok 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 vale 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 nos quedamos con tres quisiera los cuatro pero se eliminaron entre ellos ok este es uno de los mobs más raros que pueden aparecer así que me da la idea de para que futuros capítulos hacer uno de los museos consiguiendo a todos estos consiguiendo hasta el guarden sin embargo no recordaba si el golem atacaba los caballos esqueletos por lo cual tendríamos que sacrificar a uno para comprobar esta teoría pero afortunadamente parece que Gerardo solamente tiene play 2 con los jinetes así que para tenernos en una zona segura lo que hicimos fue colocarlos justo en medio del parque después de esto lo que hicimos es cubrir la zona de los curtidores y es que muchos de estos estaban cerca de la granja de hierro así que sería buena idea hacerlos aquí cubriríamos también a los herreros pero estas son una de las pocas estructuras que tienen una decoración diferente porque no me arriesgaría a perderlos en un incendio y es que apegándolos a las estructuras por defecto estos suelen tener lava en sus estaciones de trabajo y por desgracia la iluminación todavía no estaba establecida de manera correcta por lo cual todavía spawneaban mobs hostiles dentro de las murallas así que por qué no conseguir algunos ítems complicados para estos últimos días tenía que recolectar muchísimos recursos por lo cual no teníamos todavía granjas de madera por ejemplo y es que en la última sección de la aldea la dejé sin acceso como tal para que los virayers estuvieran ahí así que lo que se me ocurrió es hacer una estructura muy representante de esta nueva villa y es que aunque no sea muy creativa va a ser un mega árbol de cherry borders pero para eso tendría que irme al más lejano bosque que encontráramos para que no se viera tan descarado el como quitamos los bloques y creando esta mega estructura llegamos al día 500 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.